Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Ahí está. De momento hasta 31, buenos días. Bueno, 32 que en Intex Service hay dos, ahí al otro lado. 31 que Óscar lo pone ahí, pero está solo su silla. Bueno, buenos días a todas. Daremos un par de minutitos para que se pueda incorporar la gente. 35, 36, 37. Recordad que creo que el otro Pedro, Pedro del Río, creo que no va a estar, por recordar las reflexiones que hizo, que sepáis que se graba, que sepáis que... Bueno, ya se habrá llegado aquello del Recording in Progress, de la voz está un poco así. Os recomendaron mantener el vídeo puesto para que haya un poco más de interacción. Recordad que siempre intentaré dejar la última parte de la sesión, va a ser de, como siempre, dejaremos un ratito de preguntas, dudas, comentarios, valoraciones, etcétera. Que creo que siempre es interesante para que podáis hablar de vuestro libro y si puede ser de un libro que le pueda interesar al resto. Y ya está, no tiene, creo que no había ninguna reflexión más. Dejamos un minutito que todavía se está incorporando gente, debe estar ahí Begoña abriendo y cerrando la puerta. Y enseguida arrancamos con la segunda sesión. Gracias. Buenos días. Buenos días. Hay gente que entra y saluda. El resto habéis entrado como si, nada, como si estén en el lavabo de casa. Buenos días. Buenos días. Ahora ya todos, venga, ahora ya. Muy bien. Pedro, buenos días. Soy Clara de Caravaca. Mira, las personas que nos íbamos a conectar desde mi organización el día 3 de mayo, es que no pudimos y estamos un poco, que no sabemos muy bien de qué fue la primera sesión, porque no nos ha dado tiempo a verla. Es que eran fiestas, fiestas locales y las fiestas de Caravaca son impresionantes. A ver, a ver, una cosa es no venir y la otra es dar envidia. Vamos, vamos, vamos por partes. Vamos por partes. No vienes, vale, yo lo acepto, pero yo qué sé. Pero yo qué sé, ¿no? Alguna cosa un poquito más seria, un poquito que dé más excusas. Bueno, bueno, cuando a vosotros os toque fiesta, nosotros trabajamos. Esta noche, esta noche, buscáis por ahí por Google, Badalona, crema en el demonio, quemamos el demonio. Pues esta noche Badalona fiesta. Ah, qué bien. Qué alegro. Fangoria, todavía vive Alaska, pues Fangoria y Roba Estesa, un grupo muy grande. O sea que... Pero que estarán ahí en concierto o que dan un pregón o que... Están en concierto, están en concierto. El pregón ya... Esto aquí nos duran las fiestas dos o tres semanas porque, total, como hacía mucho que no teníamos... Buenos días. Buenos días. Ahora decía, buenos días. Pues nada, no te preocupes. Voy a hacer una mínima intro, una mínima mínima intro de la sesión anterior como recordatorio. No tanto porque haya gente que no haya estado, porque si no, nos comemos la mitad de la sesión explicando lo que ya hemos visto antes. Entonces, os recomendaría verla, pero sí te diría que creo que no... Que se pueden ver como los capítulos de CSI. No, me han enviado... Perdona, Pedro. Me han enviado el enlace y los trabajos que había que hacer. En breve se lo mandaré al equipo. Por eso digo, ¿eh? Pero que creo que podéis seguir perfectamente esta sin... Bueno, pues eso, ¿eh? Sin tener un condicionante de es que no vi la otra, no me he enterado de nada. Bueno, yo voy admitiendo por aquí, ahora voy a estar a dos manos porque Begoña Seido y estoy admitiendo y hablando y presentando, pero es igual. Es igual. Aún siendo un hombre, puedo hacer estas dos cosillas, no muchas más. Puedo hacerlas. Bueno, oye, os parece... Arranco con la presentación. Somos ya 50 y no sé cuántos en la sesión y así las que habéis aterrizado por aquí con tiempo, pues nada, nos ponemos. Yo sigo admitiendo ahí en las que puedan venir. Vamos allá. Comparto pantalla porque así, pues eso, va a ser mucho más, espero, más enriquecedor o con mínimo va a ser más sencillo de seguir la presentación. Muy bien, estáis viendo ya ahí, nada, pantallas iniciales, espero que sí. Pues voy rápido, insisto, voy a hacer un rápido recordatorio de la última sesión. Recordad que hicimos una sesión inicial en la que hablamos fundamentalmente de tres cosas. ¿Para qué medir? La base de datos, ¿no? Yo que pensaba que Pedro iba a venir en plan dibujitos y gráficos y tablas y no sé cuántos, se pegó un chorreo de no sé qué de las bases de datos. Bueno, dijimos, ¿no? La relevancia de la base de datos como entorno único y el ciclo de vida de la información. No se puede registrar información, no se puede, dijéramos, considerar que vamos a medir correctamente si no hacemos una buena gestión de todo el proceso. Hoy vamos a hablar de la medición de resultados en las organizaciones, ¿no? En vuestras organizaciones. Vamos a hablar de los riesgos y de las amenazas respecto a buenas prácticas, en esto hacer los KPIs y voy a dar unas cuantas pinceladas, creo que espero que interesantes, sobre cómo avanzar en un proceso, ¿no? Yo creo que vamos, veréis que en la primera transparencia vamos a revisar la respuesta al formulario, aquel formulario que os hicieron previo, un poco la respuesta al formulario, ¿no? De quién tiene resuelto este tipo de cuestiones y entonces entenderéis por qué vale la pena que pongamos sobre la mesa cómo arrancar un proceso de medición. Y en la siguiente, pues hablaremos de soluciones tecnológicas, es decir, en herramientas, 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 herramientas. Hoy os voy a poner simplemente el caramelito en la boca para que la semana que viene sean fiestas o no sean fiestas, participéis de la sesión. Veremos ejemplos prácticos de aplicaciones, haré un par de presentaciones de herramientas que existen de gestión, de medición de los datos. He añadido en rojo algo que no estaba, pero que comentamos en la sesión anterior, pero que dijimos que dejaba para la última, que era hablar de soluciones CRM, soluciones que nos permiten unificar las bases de datos y que creo que puede ser muy interesante para vosotros. Lo dejaremos para la última. Ya dijimos que tenía sentido dejarlo con las herramientas y luego, como siempre, dudas, cuestiones, etcétera. Tres transparencias claves de la primera sesión. Una, ¿para qué medíamos? No medimos porque nadie nos obligue, no medimos porque toca hacerlo, medimos porque las organizaciones intentamos encontrar el valor a medir, para descubrir, para ser transparentes, para detectar errores, para anomalías, para comparar periodos, ver evoluciones, determinar causas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es relevante pensar por qué mi organización tiene que medir. ¿Que lo podemos dar por sentado? ¿Que, Pedro, esto es como el no a la guerra? Vale, sí, perfecto. Sí, pero pensemos, ¿no? Pensemos el para qué medir. La segunda, aquel elemento clave, base de datos. De hecho, ahora cuando os comento un poco los resultados, ¿no? Lo que me habéis ido pasando, estos KPIs, esta tarea que me habéis ido pasando, cuando hablamos de facilidad o dificultad, la que más aparece, la que aparece de manera más recurrente, es la de no tenemos los datos unificados. O sea, todo esto, tengo muy claro que lo tenemos que recoger. Lo recogemos, estamos recogiendo la información, pero no la estamos recogiendo en un entorno que luego nos permita explotarla. No, la recogemos porque hay que recogerla, porque podemos recogerla, pero no en un entorno adecuado. Entonces, segundo elemento, base de datos, si puede ser única. No seréis una entidad eficiente, sí, tenemos siete bases de datos diferentes dentro de la organización. Y tercer elemento, algunas particularidades que el hecho de ser plena inclusión, del hecho de trabajar con personas o con colectivos como los que trabajáis, pues llevan a personalizar o particularizar vuestra problemática con los datos. La multirelación en la base social, esto no es gente que me da dinero y gente en Senegal, Tánger o Guadalajara que recibe mi dinero de manera no, ¿no? Las familias, las personas usuarias, hay relación, el que no es voluntario también es socio, el que no es socio es copagador, el que no es copagador es miembro de la Junta, el que no es miembro de la Junta, es tutor de uno de las personas usuarias, etc. No se puede distinguir la base usuaria de la base financiadora. La atención directa genera registro, nos pasamos el día atendiendo y esa atención genera registro, un registro que normalmente es poco automático, que hay un equipo técnico que está al otro lado, que además lo está haciendo en el mismo momento que hace la atención. Entonces, estas son particularidades que condicionan de manera muy, muy importante todo este ciclo de vida que decíamos. Habitualmente tenemos programas y servicios diversos, no nos dedicamos simplemente a hacer tornillos de un determinado tal y hay que automatizar el registro de tornillos, no, es que por un lado tengo inserción no sé cuántos, por el otro tengo una atención no terapéutica, por el otro lado tengo un servicio de ocio, por el otro lado tengo un servicio de tal y cada una de ellas genera un tipo de registro diferente. Y finalmente, aquel elemento que comentamos de una habitual, no siempre, pero una habitual extensión importante de la relación que tenéis con las personas usuarias. No es una relación de un día, no es una relación de 10 minutos, es una relación de habitualmente, pues eso, más registros. Muy bien, la última era aquella del perrito que decía que si los datos están unificados, si no los tenemos dispersos, si tenemos el personal adecuado y si lo podemos gestionar bien, todo esto va a ser mucho más fácil gestionar correctamente el rebaño. Bueno, pues con los datos, tres cuartos de lo mismo. Estas son las tres referencias que del último día, no, gente de Caravaca, que os fuisteis de fiesta, esto es la referencia que del último día, las tres referencias más importantes, creo, dentro de la reflexión que hicimos en la sesión. Pues arrancamos con la sesión 2. Ah, bueno, perdón, hablamos de, finalmente, os lo comentaba antes, pero no he pasado la transparencia, el ciclo de vida de los datos. Resolver adecuadamente el ciclo de datos, información, conocimiento, toma de decisiones, datos, información. ¿Dónde aparece el medir? Cuando analizo y cuando recojo resultados. Al final, transformo datos... Permitidme, que es que voy, estoy admitiendo a las personas que van, que se van incorporando a la sesión. Muy bien. Datos, análisis, información, conocimiento, toma de decisiones. Ese ciclo hay que tenerlo bien resuelto. No me sirve con tener un cuadro de mandos maravilloso, precioso, Pedro. Tenemos hasta el pantone que coincide con el logo. Precioso, sí, precioso. Pero si los datos no están bien tratados, no están bien trabajados, etc. Muy bien, vamos a por la segunda sesión. Este es el resultado de la encuesta que os hicieron. Recordáis que había un formulario previo, que hay que coger siempre con muchas pinzas, porque al final te hablan del ciclo de vida de la información y dices, es que todavía nadie me ha explicado qué es esto. Pero, seguramente, los datos no nos van a engañar mucho respecto a lo que hay. Lo que nos dice es que de las 56 entidades que respondisteis a la encuesta, aquí arriba estaban todas las respuestas de todas. He hecho simplemente un pequeño resumen. Los que están en un verde más clarito son aquellos elementos que decíamos, dijéramos, menos relevantes. Los que están en un verde un poco más oscuro, algo más relevantes. Los que están en verde oscuro, básico. Y estas son las medias. Lo que quiere decir que si registrar la información de manera adecuada, sobre un punto y medio, 1,07, es decir, la relación es lo que nos marca un poco, 71%. Sobre si la información está centralizada, un 46%. Sobre si tenéis definidas claramente las métricas, un 41%. Sobre si tenéis soluciones de tecnología, un 30%. Al final, lo que estamos viendo clarísimamente es que el único elemento que hacemos siempre es registrar. Es curioso que el 71%, digo el 71%, no es un porcentaje, es simplemente marcado una relación, pero que hay un 71% de los registros que tenemos dentro de la encuesta que nos dice que registréis adecuadamente. Pero luego solo un 30% que tenemos soluciones para visualizarlas. Y es lo que os decía que también me habéis trasladado muchas de vosotras en este proceso. Este proceso nos está indicando que muchas de las entidades nos decís tengo el dato, no tengo capacidad de explotarlo. Recordáis aquello que decíamos, la base de datos se puede utilizar simplemente para tener datos, para explotarlos adecuadamente, incluso para sacar valor. Muchas de vosotras nos estáis diciendo, recojo la información, no la exploto adecuadamente. Esto va con el asterisco aquel del contar palitos que decíamos el primer día de la primera sesión. No que no lo pueda explotar, claro que para hacer la memoria tengo que explotarlo, pero explotar adecuadamente, quedaros con el adecuadamente. Contar palitos y pasarse un mes persiguiendo gente para que te diga cuánta gente hemos atendido, medio, no diré inventando, pero ajustando un poco los datos porque personas únicas no sé cuántos son, etcétera, etcétera. Eso no es gestionar adecuadamente. Este es el resultado de la encuesta. La encuesta nos dice claramente cosas que ya en la primera sesión más o menos insinuabais. No tengo soluciones de explotación adecuadas, pero sí recojo los datos. Muy bien. Más allá de eso, tenemos KPIs, lo que nos habéis pedido, lo que nos habéis enviado. Es cierto que en la última media hora, justo antes de empezar, me han llegado tres de vosotras. Me habéis enviado los KPIs en la última media hora. Mi capacidad de analizarlo con un poco de tranquilidad ha quedado un poquito restringida, pero en todo caso, de hecho hoy han llegado el 80% de las respuestas de tareas. No os preocupéis. Teníamos aquellos tres entornos, tareas globales de la entidad, personas usuarias, sector y entorno. Bueno, pues al final tenemos cientos de KPIs. Es decir, la suma de lo que me habéis hecho llegar, creo que tenemos ahora mismo casi unos 280 KPIs en los tres ámbitos. Poquísima duplicidad. Es cierto que cada uno escribe como le parece y que hay algunos que son evidentemente muy claros, pero muy poquita publicidad, muy poquito consenso. Casi siempre catalogadas como de uso habitual. Es decir, cuando me habéis respondido me habéis dicho, no, no, si es que esto lo recogemos siempre. Son datos que recogemos, que recogemos, que recogemos, que recogemos. Otra cosa es que explotemos, que explotemos, que explotemos. Bueno, insisto en ese comentario, en esa dualidad que creo que tenemos que tener clara. No es que no recojamos datos habitualmente, es que lo recogemos pero luego no sabemos qué hacer con ellos. No tenemos la capacidad, o no hemos tenido la capacidad de hacerlo. No todas las entidades participantes habéis enviado y están recopiladas una hoja de cálculo. Hoja de cálculo que enseguida os muestro. Voy a poner en esta pantalla la hoja de cálculo. Y estáis viendo una maravillosa hoja de cálculo, que es como para dejarse todas las dioptrías. He visto que ya dos de vosotras habéis dicho así, os habéis acercado un poco más, no os preocupéis. Incluso creo que la podremos compartir. Globales de la entidad. Fijaros la cantidad de, pues mira, globales de la entidad, 106 indicadores. Y creo que me habéis respondido, pues eso, creo que no habréis llegado a 12, 13, 14 entidades. Algunas sí agrupadas, ¿no? Plena inclusión región de Murcia, pues me habéis llegado desde diferentes puntos, etcétera, etcétera. Pero he intentado quitarle nombres, quitarle tal, porque el objetivo no es aquí quién ha dicho qué. El objetivo es, pues visualizar un poco qué elementos son como relevantes. Fijaros que cuando hablamos de la entidad, tenemos gente, muchas que empiezan por porcentaje de. Tenemos algunas que hablan de cifra de, ¿no? Aquí podríamos poner número de ingresos, número de. Tenemos muchísimas que hablan de grado de. Tendremos muchas que hablan de número de acciones, número de documentos, número de menores, número, 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 número. Fijaros que el 80% de ellas tiene el concepto número. Ya está bien, ya está bien. Algunas no está bien del todo, pero ya está bien que en todos ellos, cuando pensemos en un indicador, pensemos en un número. Y luego tenemos, pues bueno, algunas de satisfacción, de rotación de personal, etcétera. Luego las revisaremos. Fijaros que aquí aparece a menudo el tema de voluntarios, el número de usuarios, el concepto de socios, número de socios y colaboradores. Todas estas las podríamos, seguramente cuando me dé tiempo, ¿no? A agruparlas de una manera un poquito más trabajada. Insisto que muchas las he puesto hace diez minutos. Bueno, pues puede ser interesante. Cuando hablamos de las personas usuarias, la cosa empieza ya a variar un poquito. Entre otras cosas porque también la diversidad, la dispersión, ¿no? Por eso se hacía distinguir entre los tres. Las de gestión de entidad deberían ser, si no idénticas, deberían ser casi comunes. Las de gestión de usuarios, pues dependerá de las personas usuarias con las que trabajéis. Pues no es lo mismo las que estáis en el ámbito de, clarísimamente, de inserción laboral. Bueno, no, de todo el tipo de proyectos del que hablábamos antes que no hay volver a insistir. También hay algunas de porcentajes. También hay grados. Y también hay muchísimas que hablan de número, 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 número. Bueno, aquí tenemos algunas hasta que han coincidido, ¿no? Número de procedimientos judiciales en los que se ha intervenido. Número de reuniones de coordinación con los equipos profesionales de los centros penitenciarios. Esto me ha sonado tanto a... Hay dos entidades, ¿no? O dos personas de la misma entidad, que también podría ser, pero que utilizan el mismo indicador. Lo cual uno se lleva una alegría porque son los únicos duplicados en 400 registros. Fijaros que aquí estamos en 99 registros. Y de sector, este sí que ya lo esperaba. Ya no tiene ningún, dijéramos, ningún tipo de consideración que haya una heterogeneidad absoluta. Hablar del sector y del entorno, cada uno preocupa. Pero lo pregunté, ahora veréis, cuando os dé una serie de consideraciones sobre cosas que hay que tener en cuenta los KPIs, veréis que esto del sector me sirve. Habrá una que diré, si tú no tienes el control de registrarlo, no lo hagas KPI. ¿Vale? Y hay algunas de aquí que estamos esperando a que nos sentados delante, tomándonos un rebujito, pues a ver si hay alguien que me viene y me envía el dato. ¿Vale? Pues eso. Enseguida hablaremos de algunas consideraciones que hay que tener en cuenta cuando haces tu cuadro de mando, tu estructura de KPIs. También, ¿eh? Alguno que habla de porcentajes, alguna que habla de grado, número de acciones, número de actividades, número de asociaciones, número de ONGs, número de recursos, participación, situaciones, etc. Esto que acabamos de conseguir, pese a que parezca tal, ya me parece una base más que maravillosa, ¿no? Y que ya debería ser uno de los primeros materiales relevantes de esta sesión, de estos cursos. De hecho, una de las propuestas que tenemos por ahí es intentar conseguir hacer una propuesta de entorno de KPIs, ¿no? Hacer una propuesta genérica para el sector de la plena inclusión, decir, oye, mira, aquí tienes unos cuantos. ¿Vale? Luego hablaremos de ello. Como os decía, de todos estos indicadores, Plena Inclusión Montijo me envió esto. Esto con sus 8, 10 ficheros pa, 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 puestos allí. Impresionante. 720 indicadores. 720 indicadores. Tocamos a 8 por barba. Lo voy a utilizar como ejemplo a favor, evidentísimamente. O sea, creo que haber hecho este trabajo es de quitarse el sombrero, ponerse de pie y aplaudir. También lo voy a utilizar en contra. Creo que no hay ser humano ni organización que soporte tener 720 indicadores. O sea, es una garantía de, es imposible que esto esté implementado. Luego, emplazo a la persona de plena inclusión, de la que no me acuerdo el nombre, lo siento por no entrar ahora en el correo, a que luego en el turno de preguntas haga una pequeña reflexión sobre por qué, si esto está implementado y el por qué cree que no. Pero me parece, como trabajo, me parece espectacular. Pero también lo voy a utilizar como ejemplo negativo. Ya está. Si os fijáis, está como bien estructurado en ejes, en dimensiones, que si calidad de vida, gestión, ética, si veis por aquí para cada uno de los recursos, ¿no? Habitacional, colegios, etcétera, centro de día, centro ocupacional, vivienda tutelada, etcétera. Me parece impresionante. Pero hay que empezar a reflexionar sobre el qué. A nivel de dificultad para la obtención, sabéis que os preguntaba también, algunos habéis respondido, otros no, pero bueno, entre el correo y algunos y tal, hemos sacado una serie de conclusiones. En la parte positiva, que se registran los datos, que no es hacemos las cosas y se las lleva apuntadas la psicóloga en su libreta y nunca más se sabe, ¿no? La mayoría de vosotros, es decir, se registra, todo esto lo tenemos registrado. Que existen listados en algún sitio con el dato a detalle y esos listados, lo que sí es verdad, es que están, ¿no? Luego vamos a la parte negativa, pero existen. Es posible que cada, en vuestro caso en concreto, no sea ese. Estoy intentando, lógicamente, generalizar a partir de las respuestas que he recibido. Y que en la mayoría de casos están entre los objetivos de la organización, ¿no? O sea, lo tenemos pendiente. Es algo que nos tenemos que poner. Es algo que sabemos que es importante. Eso es absolutamente positivo los tres. La parte negativa, que las bases de datos no son únicas, ¿no? Que lo que existen son multitud de sitios donde recogemos esta información. La mayoría de vuestros comentarios es por servicio, ¿no? Cada servicio. En algunas ponía cada profesional. O sea, ya estamos en el límite. Solo falta decir cada profesional, además, tiene tres bases de datos, ¿eh? Pero no son, no tenemos un entorno de información única. No existen soluciones de reporting o de KPIs donde poder explotar esa información. Existe una enorme dificultad para explotar la información. Y, finalmente, no tenemos resuelto todo el proceso del ciclo de vida, ¿no? Alguna me hablaba incluso del ciclo de vida, lo cual me ha emocionado profundamente, ¿no? Gente que de la primera sesión ya dice, es que no lo tenemos bien resuelto. Lo recogemos, pero a partir de ahí no hacemos nada. No lo tratamos, no lo analizamos, no sacamos conclusiones a través de ello, etcétera. ¿Qué medimos? Pues, al final, cuando cogemos todo este pack, y esto os puede a lo mejor dar una idea para esa primera estructura de la que enseguida os voy a hablar, que creo que hay que empezar a montar. Creo que medimos cinco cosas. Las entidades de plena inclusión. Las entidades en general, pero vosotros también. Creo que medimos cinco cosas. La parte económica y de recursos humanos. No diría que sea la más importante, pero al final, el trabajadores, el de dónde vienen los fondos, dónde gastamos los fondos, cumplo objetivos, no cumplo objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Está. La actividad del día a día. Al final, por ahí hay montones de indicadores que hablan del número de acciones, del número de intervenciones, del número de acompañamientos, del número de... La actividad del día a día debe registrarse, porque al final es lo que mide en qué invertimos el tiempo dentro de nuestra organización. Lo digo porque solo medir el impacto, que lo veremos ahora, tiene dos condicionantes. Uno, se puede obtener impacto dedicándole miles de horas o dedicándole una mañana. Sabemos que luego eso es falso, pero evidentemente no hay una correlación directa entre el número de dedicaciones. Hay veces que hacemos, dejarme decir una palabra muy fea en este sector, asistencialismo. Hay veces que parte de la tarea que hacemos es simplemente cumplir con la cobertura de necesidades básicas que a lo mejor no, dijéramos, no condicionan el impacto. Y otras que con menor dedicación. Bueno, pues uno de los registros es la actividad del día a día. Otro es la relación con la base social. Y la base social no solo son mis personas usuarias, sino también son personas socias, personas colaboradoras, partners, voluntarías, bla, 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 bla. Es decir, todo aquel conjunto de personas y organizaciones a las que importamos y nos importan. Si estuviéramos en una formación vinculada al mundo de la empresa, estaríamos hablando de los stakeholders. De aquel conjunto de personas de nuestro entorno con las que tenemos algún tipo de relación de importancia. Ellas para nosotros o nosotros para ellas. Bueno, pues también registramos la relación con la base social. Y ahí es donde están todo aquello del número de socios, la evolución de tal, la evolución de donantes, la evolución de voluntariado, etc. Y después medimos dos tipos de impactos. Los he dejado al final porque me parecen los más evidentes. Aquel que nos gustaría tener el indicador perfecto, que es el de la medida del impacto. La medida del impacto nos debería marcar cómo conseguimos variar en el sentido que sea, dijéramos, una serie de métricas, una serie de indicadores en nuestras personas usuarias y su familia y su entorno. Dejadme que siempre que hable de personas usuarias, permitidme que quede por sentado que también entendemos todas que hablamos de las familias y del entorno de esas personas usuarias. Queremos medir el impacto. Queremos medir el impacto. Y es dificilísimo, dificilísimo. De hecho, os hablé de dame métricas de usuario y no medidas de impacto, porque el impacto tiene dos condicionantes. Insisto, una, lo difícil que es medir y decir en qué impacto, pero sobre todo, saber qué parte de ese impacto lo ha provocado mi organización. Las personas cambian, pero no cambian solo por nuestra acción, cambian por la acción incluso del entorno, de la sociedad, de su propia naturaleza, de su propia condición física. Bueno, pues eso. Y tenemos un último elemento que es el impacto en la sociedad. Nuestra incidencia. Y la incidencia puede ser incidencia a nivel político, puede ser a nivel de conocimiento de la problemática de las personas vinculadas a plena inclusión, puede ser seguidores en las redes sociales, me da igual. Al final eso es impacto que tenemos en la sociedad. Son cinco elementos que creo que hay que tener siempre sobre la mesa y que creo que hay pocos indicadores que os puedan venir a la cabeza que no tengan que ver con alguno de estos. Venga, voy a dar 14 claves sobre los KPIs. Recordad que esta presentación, en cuanto acabemos, la tendréis colgada a vuestra disposición, quiere decir que no hace falta tomar 23.000 notas y que mejor que valoréis y que luego incluso critiquéis o pongamos sobre la mesa vuestras consideraciones. Venga, pues algunas claves. Si no es numérico, no es un KPI. Esta es la primera. Debajo de cada una de mis consideraciones hay un ejemplo. Por favor, por favor os lo pido. Que sea el vuestro no implica que esté mal. Lo pongo de ejemplo para... Al final me lo habéis descrito en una línea. Esta línea requiere un trabajo y a lo mejor yo lo que pongo aquí. Pero cuando alguien me pone un indicador que pone imagen de las personas en la sociedad, para mí eso no es un KPI. Otra cosa es que haya un KPI de... Resulta que tenemos... Hacemos una encuesta de población y en esa encuesta de población tenemos una serie de ratios que marcan qué imagen tienen las personas con discapacidad intelectual entre la sociedad. Bueno, no lo sé. Pero, ¿vale? Es decir, si no es un número, no es un KPI. Si es un número, por favor, siempre, porcentajes y evolución. A mí el número de cursos no impartidos por falta de asistentes, ni fu ni fa. Tres es mucho o es poco. Diecisiete es mucho o es poco. Mil intervenciones en este mes es mucho o es poco. No tengo ni idea. Los números siempre, siempre, siempre con un porcentaje relativo a algo y con una evolución histórica. Si no es así, no es un KPI. ¿Vale? Sabéis, las que ya estuvisteis en la otra sesión, que hablo así como si yo tuviera toda la razón. Falso, mentira. Como yo muchos años peleado en esto, hablo como si la tuviera. Siempre hay argumentos y siempre hay la que no. Pero creo que vale la pena generalizar y que si tenemos esto claro, luego saldrán los pequeños matices. Pero siempre que haya un número, pensar en los porcentajes relativos y la evolución. Si tres cursos no impartidos es sobre cinco, el 60% no hemos tenido asistentes. Si es tres sobre 300, es el 1%. ¡Joder! Pues esto es diferente. Y si son tres, pero el año pasado eran ocho sobre 300, pues hemos mejorado. Si el año pasado no suspendimos ninguna y este año hemos suspendido tres sobre diez, pues la cosa hay que mirársela. ¿Vale? Por lo tanto, siempre que sea un número, porcentaje y evolución. Si la respuesta al KPI es un sí o un no, no parece un KPI. ¿Vale? Cuando alguien me envía que el KPI es confirmar si nuestra misión y visión están reflejadas en nuestra actividad, es evidente que se puede responder con un cero o un uno, con un sí o un no y es un KPI. Pero esto no es un KPI. ¿Por qué? Porque alguien, alguna vez, antes de que lo esperéis, os pedirá los matices. Es decir, no me diga sí o no, dime en qué porcentaje lo estamos cubriendo. Entonces, hay uno por ahí maravilloso, maravilloso, que habla de cuántas personas viven a menos de dos, cuántas personas con más de no sé cuántos viven a menos de dos kilómetros de nuestros centros de actividad de no sé qué, no sé cuántos. Me parece un KPI tremendo, tremendo. Pero ¿por qué no hacéis el KPI de a qué distancia viven las personas del centro de atención más cercano? Porque el día que alguien os pida dos kilómetros lo tendréis, pero el día que alguien os pida menos de 500 metros también lo tendréis. Y el día que alguien os pida cinco kilómetros también los tendréis. Insisto en que los sí o noes os están coartando a vosotras mismas la capacidad de analizar. ¿Vale? Ya está. Esta es un poco la reflexión. No hagáis sí o no blanco o negro. Poner un número que luego sea medible, que luego lo podáis cortar en trozos. Y el de la distancia me parece un ejemplo tremendo. Y este sí o no, pues también. Si no cambia casi nunca, no es un KPI. Si no cambia casi nunca, no es un KPI. Estos son como los correos que te envían siempre que luego nunca te miras porque sabes que el contenido no te interesa. Al día que te envíen un contenido que te interese, no te lo vas a mirar. ¿Vale? A mí poner número de reuniones que hacemos al menos cada dos años con entidades que no sé cuánto... Yo no sé si vuestra vida es una puñetera reunión, que podría serlo. Pero tener un indicador que diga cuántas reuniones haces al menos cada dos años con una entidad, a mí me da que esto va a cambiar muy poquito. Como el número de entidades de alta que se dan en plena inclusión cada año en... Pues oye, con tener el número de entidades de plena inclusión en la región de Murcia supongo que es suficiente. Pero el número de altas que hay cada año, yo no sé si cada año se incorporan 87. Pero hombre, ¿vale? Los indicadores que no cambian de manera habitual... Eso es una consulta. Consultas un día a la base de datos y dices, mira, hoy me interesa saber cuántos. Pues voy a ver cuántas somos ahora. Pero lo de tener un indicador... Es que los indicadores ocupan espacio de pantalla, ¿eh? Recordad, ¿eh? Siempre que penséis en... ¿Y por qué no lo voy a tener? Porque ocupa espacio en pantalla y atención del que los utiliza. Y tiempo de analizarlo. Y tiempo de actualizarlo. Con lo cual, come pan. Mi abuela diría, ¿esto no come pan? Pues estos comen pan. Cada indicador que pongáis. Venga. Si no llevan dimensión asociada, no. Es un KPI. Recordad, métrica, el número. Dimensión en función de. Tenemos algún indicador... Perdónate que voy entrando por aquí porque hay gente que va entrando. No quiero dejar a nadie fuera. Número de acciones realizadas. A mí que alguien ponga número de acciones realizadas, me resulta impensable que eso pueda ser un KPI. O sea, me resulta muy complejo que alguien ponga un KPI que diga número de acciones realizadas. Porque realmente... O tienes un solo servicio, un solo conjunto de gente que hace acciones y ni siquiera... Entonces, para mí, falta una dimensión. Por género. Por tramo de edad. El más habitual. Por servicio. Por tipo de actividad. No lo sé. Pero ponerle dimensiones. Si no tienen dimensiones, esto no parece un KPI. ¿Vale? Lo de número de usuarios. Hombre, sí. Claro que número de usuarios podría ser un KPI. Y esto sí que... Pero seguramente sería número de usuarios activos. Y no número de usuarios porque al final no me pone ninguna consideración. Pero ponerle dimensiones. Ponerle dimensiones. Si la métrica es fija, necesitarás un KPI. Número de bajas en este mes. Vale, bien. Pero recuerdo lo mismo que decía con lo de los dos kilómetros. Lo del sí o el no. Poner el número y después hacer los cortes. No os fijéis. Número de bajas en el último mes. Salvo que sea un dato... Insisto que siempre hay excepciones y no consideréis que esto lo estoy haciendo mal. No. Pero simplemente os doy la recomendación de que no os coartéis a vosotros mismos. Simplificar el número de KPIs y luego ya le haré cortes. Luego ya tendré el filtro que me diga por tiempo. Y pues mira, dame el número de bajas entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Y las tengo del trimestre. No. De este último mes, no. De estos últimos 10 días. Porque ha habido un brote. No hemos tenido un brote de COVID enorme. Y si salvo a gente de baja, pues a lo mejor no necesitas un mes. Poneros una condición fija, vas a necesitar NKPI. Entonces, haces una que sea el dato y a partir del dato ya haréis el detalle que sea. Si son muchísimos, no son KPIs considerando que la K es K, de clave. Medir tiene varios niveles. No se puede considerar un entorno de KPIs 720. ¿Vale? Y antes he dicho que es de quitarse el sombrero porque además había 10 documentos adjuntos y me los estuve mirando. De quitarse el sombrero. Pero es inmanejable. No hay posibilidad alguna de tener 720 indicadores y que sea un entorno ágil de análisis. ¿Vale? Luego os hablaré de cómo lo estructuraría en niveles. Venga. Alguna consideración más. Si no los entiende todo el mundo, no son KPIs. Oye, Pedro, tú no entenderás, tú no tienes ni puñetera idea, pero AVD y EBR yo sé que son ya. ¿Y tu junta? ¿Y tus voluntarios? ¿Y todos los usuarios de todos los servicios? ¿Vale? Simplemente. Si no los entiende todo el mundo, no es un KPI. Deberíamos hacer un indicador que lo publicaras en prensa y la gente ya supiera de qué estás hablando. ¿Vale? Y evidentemente hay una cierta tendencia a poner nuestra terminología. ¿Vale? Vuestra terminología es vuestra. Pero los KPIs son de vuestra base social. Recordad, mediamos para ser transparente, mediamos para poder compararnos, mediamos para tal. Bueno, pues ya está. Estas dos son las tres primeras siglas que he encontrado por ahí. Y ya está. No pretende ser ningún análisis más profundo al respecto. Si la descripción no cabe en la pantalla, repiénsate el KPI. A mí un KPI que expliques como número de acciones de asesoramiento en materia de participación de las asociaciones a un proyecto de empleo de la federación. Hostia, como que me cuesta. Como lo tengo que leer tres veces como para entonces mirar el KPI como evoluciona. ¿Vale? Si alguien se está riendo porque es el suyo, de verdad, aquí intento no poner nombres. Vamos a decir el pecado y no el pecador. Y de nuevo, puede ser interesantísimo. Puede ser un dato clave en mi organización. Pedro, vivimos de esto. Vivimos para esto. Pero sobre todo, pensar, intentemos ponerles nombres cortos, nombres breves. Intentemos ponerle nombres muy claritos, nombres que entienda todo el mundo. Y luego, siempre, todas las aplicaciones de KPIs tienes la opción de poner ahí descripción de. Y describes la descripción larga. Pero el número, pensad que esto estamos hablando, ¿no? Luego, cuando el próximo día, la próxima sesión, yo sabrá alguna aplicación de reporting, pues es que estamos hablando de que el título del KPI va a estar o en la cabecera, o va a estar al pie del gráfico, o va a estar al lado B. Y como le ponga número de acción de asesoramiento en materia de participación, el gráfico ocupa una uña, porque el nombre ocupa todo lo demás, ¿vale? Son reflexiones a nivel práctico, pero también a nivel conceptual. Venga, un par de cositas más. Si son para buscar un error o una anécdota, no es un KPI. ¿Vale? Lo mismo que os decía, número de cursos suspendidos por falta de inscripciones. He utilizado el mismo que antes, ¿eh? Realmente, lo que estoy buscando es el error, la anécdota, o es un tema absolutamente relevante. No hagamos KPIs que tengan que estar vacíos para que todo esté bien. Ese es mi resumen. Para eso están los módulos de informes, las consultas a base de datos, que no estamos entrando en esto. Estamos midiendo resultados, ¿eh? Y la medición de resultados no es, voy a hacer un gráfico, voy a hacer una tabla, que cuando todo esté bien, es que está en blanco. Número de registros de los que no he registrado la asistencia. Eso no es un KPI. El número de registros que están en blanco la asistencia puede ser a un segundo o un tercer nivel para que la coordinadora del servicio de formación para la inserción o la inclusión resulta que le pegue un toquecito a quien no lo haya completado. Pero un KPI, un elemento clave de mi proceso, no es cuánto trabajo nos queda por hacer de registrar. Ese sería el elemento. Venga, un par de cositas más. Si crees que es un KPI, pero en realidad buscas listados, pues eso. Al final tenéis algunos KPIs del tipo número de recursos disponibles para el asesoramiento. De hecho, lo del número casi lo he añadido yo. Ponía recursos disponibles para el asesoramiento. Hay veces que estamos poniendo un KPI y lo que estamos diciendo es que quiero tener a mano el listado. Es decir, que cada vez que alguien te diga 7, te dirá, ¿y qué es 7? Entonces, bueno, pues una de las cositas que me había olvidado decir, por favor, mutearos el micro. Mutearos, por favor. Ahora para encontrar yo quién es. Por favor, si estáis por ahí, mutearos. He sentido un clic. Espero que haya sido el muteado. Bien, perfecto. Gracias. Lo digo sobre todo por el resto. Yo puedo seguir hablando, pero el resto si vais mezclando. Muy bien. Lo que os decía, hay veces que el KPI en realidad lo que buscas es un listado. No estás buscando medir tu resultado. Estás buscando tener a mano el listado de los 7 profesionales, terapeutas externos a la organización a los que me puedo dirigir. O a las entidades no lucrativas que pueden ofrecer financiación, que pueden apadrinar a un no sé qué proceso. Eso no es un KPI. Eso no es un indicador clave. Eso es un listado. Y ese listado, en tu base de datos deberías poder obtener vía informe ese listado de manera muy sencilla. Venga, un par de reflexiones más. Si no depende de ti para el registro, aquí hay poco más que decir. Pymes que han contratado en algún servicio de empleo en la región. Pues cuando colguemos, llamar a Pedro, llamar a quien sea de plena inclusión de la CONFE y decirle empezar a recoger esto, pero que lo pongamos todo. Digo esto por dos motivos. Uno, porque no puedes tener KPIs que creas que son importantes en tu organización. O sea, no puedes tener indicadores que luego una familia, una junta directiva, un patronato, un quien sea, le vayas a dar y que tengas. Primero, no lo recojo yo, con lo cual me lo han dicho. Y segundo, y es el más importante, no tengáis nunca un KPI del que tú no puedas validar si se está recogiendo bien o no. Porque entonces puede ser que estés tomando decisiones. Recordad que había una frasecita por allí que ponía, a veces es mejor no tener medición que tenerla mal y tomar decisiones incorrectas. Porque al menos si no tienes datos lo tomarás por vuestro sentido común, que siempre creo que es mejor que el que os condicionará un dato incorrecto. Entonces, si no depende de ti para tu registro, evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo porque toda la plena inclusión a nivel nacional, a nivel estatal, recoja indicadores parecidos, comunes, intentar intercambiar información entre organizaciones que sean comparables. Todo eso es un reto maravilloso y que habrá que avanzar y que creo que debe avanzar cualquier tipo de organización. Y nosotros en algunas organizaciones estamos avanzando en esa línea. Pero si no depende de ti, alerta con tener un KPI y luego libremente dejar que acceda personas de tu entorno. Y si da para diversas interpretaciones, no es un KPI. Si da para diversas interpretaciones, no es un KPI. He puesto este de menores en riesgo de inclusión. Me servirían todos los 280 KPIs que tengo. Digo me servirían todos porque no he estado en el proceso de definición de ninguna. Por lo tanto, Pedro Álvarez podría interpretar cualquiera de los KPIs que me habéis dado, salvo alguno, este de los dos kilómetros, personas que viven a menos de dos kilómetros de tal. Ese no hay manera de no interpretarlo. Bueno, sí, el Pedro Álvarez, analista geográfico, que en mi otra vida fui, diría menos de dos kilómetros del más cercano de cualquiera de ellos, cuáles son los puntos, etc. Pero en todo caso, que no se den para interpretaciones. No puede ser, y sería un pecado, que vuestras organizaciones avanzaran en decir, ostras, ahora tenemos ya un entorno de medición como Dios manda. Y que os sentarais en una mesa, una familia, un equipo directivo, un equipo de trabajo, un patronato, un patrocinador, una administración pública, tres entidades de plena inclusión. Y lo primero que tuvierais que hacer es invertir tiempo en decir, bueno, 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 un momento, un momento, 500 socios, pero ¿tú qué entiendes por socio? No, yo, socio es el que está pagando la cuota, vale, el que tiene impagos y llega al de administración y dice, no, 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 yo sí tiene impago, estaba o de baja temporal, no aparece aquí en mi lista. Entonces tú tienes 283, Sara tiene 415, Marisa tiene 287 y lo primero que tenemos que hacer es, entonces, que no dé para diversas interpretaciones. Hemos decidido en la organización que socio es aquella persona que está al corriente de pago desde su último tal y que si tiene un impago no han pasado seis meses desde el último. Perfecto, ya está. Si a ti no te sale el número es porque no estás buscando nuestro entorno de carteles, pero el resto de la reunión tenemos todos 286, ¿sí? Muy bien, y para acabar, a veces, a veces, hay datos que no recogemos sino que son análisis. Os comenté en su momento, el próximo día haremos nada, una inmersión de, yo diría que no pasará de cinco minutos, en herramientas de análisis de la información, pero pensar que a veces las previsiones, las predicciones, las segmentaciones también pueden ser parte de nuestros KPIs. Oye, tengo un riesgo de abandono de X, ¿no? Las entidades financieras, las telecomunicaciones, todo el mundo utiliza los modelos analíticos, el análisis de la información para decir, oye, que me van a dejar el servicio. Oye, que a esta persona lo que le convendría es esto y lo hacen a partir de mil millones de palabrejas raras, de inteligencias artificiales y de business intelligence y de no sé cuántos, ¿eh? Recordáis que hablamos el primer día. Pero bueno, a veces, un indicador puede ser también un dato extraído de fuera. Por ejemplo, si vosotros tuvierais una tasa de, ¿no?, de paro en vuestra zona a reunir, pues ese es un indicador. Viene de fuera, es medible y es una predicción. Y a lo mejor hay una previsión de la evolución del paro en la región de Murcia, pues incorporarlo como KPI, porque a la hora del análisis en mi área de inserción, pues a lo mejor ese dato es relevante, ¿sí? Muy bien, pues vuelvo a los KPIs. Y ahora que vuelvo a los KPIs es cuando, de una revisión más pausada de esto, que obviamente hoy no nos va a dar tiempo a hacer de manera detallada, empezaríamos a ver algunas de esas consideraciones aquí. Por ejemplo, voy a los 8 o 10 primeros de cada uno de ellos. Yo qué sé. Para mí, el porcentaje de actividades ejecutadas respecto a las planificadas me parece un dato maravilloso y perfecto. Me parece un KPI. Si le añades que tengas a tu disposición la evolución temporal, me parece un KPI perfecto. Yo arranco el curso, el año, el periodo, el que sea, por eso os digo que me falta la variable tiempo, respecto a 187 actividades o voy planificando a lo largo del curso actividades y las que voy completando las tengo registradas. Por lo tanto, es un KPI que casi cumple con todas las condiciones, las 14 condiciones que he dicho antes. El cumplimiento del plan de acción de la entidad, casi que tan bien, pero me gustaría ver el plan de acción de la entidad documentado en cuanto a objetivos, porque cumplimiento implica objetivos y cómo de lejos me he quedado, pero también podría serlo. Número de financiación pública respecto a financiación privada, perfecto. Todos estos que ponen por ventaja acaban siendo cosas como muy de, oye, pues yo quiero ver, insisto, aquello que os decía de la evolución y tal, pero yo puedo ir viendo que la financiación pública respecto a privada pues se va incrementando la propia y va bajando la pública, pues maravilloso, o al revés, o va cruzando a lo largo del tiempo, fantástico. Bien, absentismo. A mí el absentismo como tal no me parece un KPI. El absentismo como un indicador que diga porcentaje de personas que, porque el absentismo ya sabemos, al final se puede hacer un máster sobre esto, pero hay absentismo, ¿no? Para empezar, de trabajadores o de personas en centros especiales de empleo y tal, ¿no? Ya para empezar, quiero separar si estamos hablando de las personas de mi propia organización o de las personas usuarias que tengo vinculadas a, pero a partir de ahí el absentismo se puede medir en tiempos de baja, de baja reglada o de llegar tarde o de no aparecer no sé qué, no sé cuántos. Bueno, es igual, ¿eh? Lo pongo como ejemplos porque estoy pillando por aquí los primeros que me parecen, que me parecen. Ingresos y gastos. Si no tienen una dimensión, no me sirven. Ingresos y gastos por categoría, por proyecto, por producto. Ingresos y gastos en general de la organización. Bueno, pues me parece un poquito exagerado. Es más, cuando hacéis la memoria ni siquiera ahí ponéis ingresos y gastos. Ponéis los quesitos estos fantásticos y maravillosos de ingresos público-privado no sé cuántos y en el otro ponéis gastos en, bueno, en administración, en logística, no sé qué, no sé cuántos. Nivel de ocupación de los centros. KPI. Fantástico. ¿Por qué? Porque tengo un dato, tengo un dato de, admitir todos, tengo un dato de capacidad de mis centros, tengo un dato de la ocupación de los centros y puedo ver. Aquí de nuevo, ¿eh? Me falta el número, no, ocupación ya implica porcentaje. Me faltaría en el tiempo. ¿Qué lo quiero ver? En este momento quiero ver la media de la ocupación que he tenido en el último año, en el último trimestre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas de ocupación, todas estas que tienen que ver con la situación en un momento determinado, tienen muchos problemas a la hora de ver las cosas en la media. ¿Qué es la media de ocupación? Bueno, pues la media de ocupación de los centros es, cada día lo mido y hago la media de todos los días, lo mido a final de cada mes, bueno, ya está, es un detalle que no tiene que ver, pero que no son fáciles. Grados, etcétera. Y luego números, pues eso, números. KPIs de la entidad. Número de asociados, perfecto. Número de comunicaciones con las familias. Número de comunicaciones con las familias. Aquello de, da lugar a interpretaciones, seguro que los 81 que estamos en esta sesión, perdón, los 80 que estáis, además de yo, pues podría dar interpretaciones. ¿Esto qué son? Si yo hablo en la puerta de un servicio con una familia, es una comunicación a la familia. Son comunicaciones formales que se envían de manera descentralizada. Son por un canal concreto. Bueno, pues ya está. Así podríamos analizar todos y cada uno de los elementos. Evidentemente, si los quisieras destrozar, los destrozas todos y si quieres que te parezcan buenos, te parecen buenos todos. Lo que quiero que os quedéis es, primero, la diversidad de indicadores, cuando me parece que han sido, insisto, 10 entidades o 12 entidades las que me habéis hecho llegar esto, que no he podido analizar con detalle, pero hay una cantidad muy, 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 muy importante de indicadores para cada uno de esos ámbitos. Muchos de ellos, sin que hayamos podido hacer un análisis, sin haber podido participar en el proceso de definición detallada, carecen o se pueden matizar respecto a estas normas que antes os comentaba. Imagino, espero, deseo, no ser la única persona que cree que debería haber una propuesta común, una especie de libro blanco de indicadores, una especie de, hola, a nivel de ejemplo, luego tú haz lo que quieras. Pero una propuesta de, en una entidad plena inclusión, os damos esta estructura de indicadores para que podáis empezar a pensar, creo que es una evidencia, en la mayoría de los indicadores que me pasaba y se parecían muchísimo. De hecho, cambiaban de, en la región de Murcia, en Toledo, en, no, si le quitabas la parte de la ubicación geográfica, que evidentemente es un condicionante muy claro y muy evidente, había muchísimos, muchísimos indicadores que me parecían o que parecían bastante, bastante evidentes, que podían ser compartidos de uso compartido, ¿no? Y aquí, pues, lógicamente, las entidades que estáis más avanzadas, pues, aportáis mucho más, las entidades que estáis arrancando aportáis menos, pero sobre todo yo creo que hay un elemento de poner un ejemplo, no empezar desde un papel en blanco para aquellas entidades que sí estáis recogiendo datos, todas o prácticamente todas lo hacéis, pero no tenemos un elemento común. Esto, lógicamente, tendría una segunda derivada, que ya sería casi un sueño, que es que además un día pudierais comparar métricas. Al final es, si yo tomo las métricas de manera diferente, no hay manera de compararnos. Si yo tomo las métricas de manera más o menos idéntica o de manera más o menos similar, soy capaz de compararlo. Venga, algunos consejos de buenas y malas prácticas. Si las hacéis muy malas, vosotros disimulad. Vosotros poner cara de, esto no lo hago, no lo hacemos nunca, pero los grandes enemigos de la medición. Que los datos sean incorrectos o que no los hayamos tratado, ¿vale? Este es el primero, el más importante de todos. Bueno, perdón, el más importante es no lo recojo, ¿eh? Vamos a la medición es porque tengo datos. El más importante es datos erróneos. Por lo tanto, ya podéis ver cuál es el más importante de vuestros retos, que se registren bien. No que se visualicen bien, no que se analicen, no, no, que se registren correctamente. Si Manuel no consigue registrar adecuadamente los datos, Clara no va a poder hacer nada con esos datos, ¿vale? Que no estén tratados, me refiero a aquello que os comentaba de campos de texto, etcétera, etcétera. El segundo gran enemigo es que sea inútil para el que lo recibe. Que hayas hecho un esfuerzo y no le sirvan de nada. Que Ángela diga, pues, pues vale, pues bien, pero yo necesitaba esto y me has dado esto otro, ¿no? Que los datos no sean suficientes. Que te quedes con la sensación de, ¡ay! Que me has dicho los que viven a menos de dos kilómetros y me han dicho que me financian a los que vivan a menos de cinco. A dos velas. Porque mi indicador es maravilloso, pero es a los que viven a menos de dos kilómetros de mis centros. Los de cinco no te los sé decir. ¿Vale? Entonces, que los datos que recibamos sean insuficientes. ¿De ahí qué? Que los datos sean excesibles o imanejables. O la gente de los 720 indicadores. A lo mejor hay que tener 720, pero yo no puedo recibir 720. Esa es la diferencia. No estoy diciendo que no haya que tenerlos. Hay que decir que nadie puede manejar de manera adecuada, si es que solo vive para eso, 720 indicadores. Que los datos estén sesgados por la actividad. ¿Qué es el sesgo? El sesgo es un término estadístico, pero también es un término de sentido común. Nosotras mismas condicionamos nuestros datos. Voy a poner un ejemplo del que no tengo ni idea y otro del que sí. El ejemplo del que no tengo ni idea es que vosotros podéis contratar profesionales que sigan una metodología, una filosofía de trabajo. En los psicólogos hay líneas de trabajo, en los fisioterapeutas hay líneas de trabajo, en los educadores sociales y educadoras sociales hay líneas de trabajo, y el conductismo y el no conductismo. Eso está condicionando los datos que registras, porque se trabaja de una determinada manera. Si tú históricamente llevas 30 años trabajando y siempre has trabajado con personas de menos de 30 años, pues no pretenderás sacar indicadores interesantes, porque en los últimos tres años has trabajado con gente de 45. Tienes tres datos, no te sirven para sacar ningún tipo de conclusión. Mi actividad sesga el análisis que pueda hacer. Por lo tanto, alerta, alerta con sacar conclusiones y no pensar es que esto mismo lo he provocado yo. Si algunas de vosotras están en el ámbito de la comunicación y la captación de fondos, si tú te dedicas a captar solo jóvenes de menos de 35 años, primero lo tienes crudo si quieres captar fondos ahí, lo que hay que hacer es proponerles cosas, no captarles fondos, pero si tú quieres captar fondos entre gente de 45 y 60 y solo te has dedicado a la gente de 45 y 60 y solo te has dedicado a Murcia y Alcantarilla, pues no pretendas que te salga un indicador maravilloso sobre el potencial que tienes en el sur de Alicante. Si es que tienes dos del sur de Alicante y porque son primos hermanos de uno que trabaja contigo en Murcia. Bueno, pues eso, intentemos no caer en los sesgos que tenemos. Datos que no cambian. Joder, qué pesadez. Las últimas 183 veces que me he mirado este indicador era el mismo. Si no cambian los datos, recordad antes, no es un KPI y es un grandísimo enemigo del análisis. La gente que hagáis entrar en un sitio, le pidáis el esfuerzo de mirarse un dato que no cambie, que no tenga variabilidad, estáis provocando que cada día al cerrar la aplicación se piense un poquito más y tiene que volver a abrirla. Y en todo caso, llegará un momento en que te pidan, oye, este dato, este dato, este dato, ponlo abajo del todo o a la derecha del todo o detrás del todo, pero no quiero poder analizarlo. Los análisis incorrectos. Las personas fallecen sin alcohol en sangre si no le mides el alcohol en sangre cuando fallecen. Bueno, pues tengamos en cuenta que estamos haciendo un análisis incorrecto. Evidentemente es un gran enemigo de la medición. Resultados fuera de tiempo. Yo, uno de los proyectos que hago en mi vida, y me lo paso muy bien, es que a dos años hago un estudio que hace la Asociación Española de Fundraising, de captación de fondos, de la realidad del socio y el donante. Me pasan unos cuantos millones de socios de las 16 o 18 grandes organizaciones, Curroja, Amnistía, Médicos y tal, y hago un análisis. Maravilloso, chulísimo. No porque lo haga yo, sino porque los datos son muy chulos o muy fantásticos de visualizar. Además, ahora lo ponemos en un entorno de reporting. El próximo día os enseñaré el entorno de reporting del estudio de la Asociación Española de Fundraising. ¿Es maravilloso? Sí. ¿Se puede analizar bien? Sí. ¿Las entidades incluso pueden analizar? Yo puedo ver Cruz Roja y luego puedo comparar con todo el sector para ver cómo estoy. Sí. ¿Con los datos recogidos? O sea, ¿cumple todos los parámetros? Sí, pero hay uno que no. A mí, les hacemos cerrar el año, imaginaros el estudio, este año no toca porque es bianual, pero en el estudio del año que viene, ¿cerraremos el 2022? No, toca el año que viene, que este año no ha tocado, perfecto. Pues cerraremos el 2021, en marzo arrancaremos el proyecto, en abril, mayo me darán los datos y tendremos posiblemente resultados para julio. Ponerte, y son datos estáticos, ¿eh? No me los actualizan. Entonces, está muy bien, pero el análisis que tú quieras hacer cuando hay con nueve meses de margen o siete meses de margen, no hace falta tener un KPI. Si no lo recibes con un cierto tiempo, los KPI no son cuando cerremos el año montamos el KPI. Los KPI se recogen y se cargan, no diré cada día, pero no pueden pasar meses sin que se cargue el KPI, ¿vale? Un gran enemigo es cargarlos fuera de tiempo. Y finalmente, que ni Dios entienda los resultados de lo que estás poniendo allí. Nombres cortos, nombres claros, valores sencillos, categorías adecuadas, etcétera, 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 ¿vale? Hay que entenderlo, si hay que, como los chistes, si hay que explicarlos dos veces, ya no es un chiste. Pues lo mismo, si un KPI hay que explicarlos dos veces, ya no es un KPI, ¿vale? Debería ser muy clave. Y luego, la variabilidad en la definición. Este, anotároslo muy, muy, muy en mayúsculas. Habéis visto que hablo muchísimo, pero muy pocas veces digo, paro y digo, esto es básico. Digo importante mil veces, pero esto, anotároslo, los KPIs no pueden estar cambiando cada tres meses, cada cinco meses, cada año. El número de socios se mide igual desde que existe el socio. Y si hay que hacer algún cambio, que sea con motivos muy razonables. Eso exige pensárselo muy bien. Un KPI que no puedas comparar este año con el año pasado, porque es que el número de usuarios, este año lo medimos de otra manera que el año pasado, no. ¿Y AC2? Bueno, es que entre AC2 y AC3 tampoco, porque cambiamos. Es que añadimos un criterio tal, es que cambiamos el gerente y tal. El peor, uno de los grandísimos enemigos de la medición, es que la métrica no sea la misma temporalmente, la evolución temporal. No puedas hacer traza. Al final, si tú quieres medir las intervenciones, pero resulta que cada año mides las intervenciones de una manera diferente, ¿pero cómo vas a analizar tú la evolución de las intervenciones? Pues no vas a analizar, no vas a hacer nada. Bueno, entonces vas a tener fotos puntuales y cada año vas a tener una cosa. Otro, este lo he puesto aquí porque tenía dibujito, y no es que sea mucho más importante. Pero es una cosa que aquellas que os gusta un poquito la estadística, tener en cuenta. Porque a las que no os gusta, lo estáis sufriendo. A las que os gusta, lo sufrís, pero además sabéis el por qué. No es lo mismo correlación que causalidad. Esto quiere decir que dos cosas parezcan que van siempre de la mano, que cuando veáis un gráfico digáis, ¡Ostras! Siempre que pasa esto, pasa lo otro. Claro, y siempre que pasa un día, queda un día menos. Eso no significa que una cosa sea causa de la otra. Hay miles de ejemplos y de gráficos y de memes y de historias en Internet, podéis ver en Google o en Firefox o con lo que trabajéis. Correlación y causalidad y salen mil. Pero es importante que ocurran cosas en vuestra organización, que haya evidencias, no significa que gráficamente podáis tener siempre las causas. Por eso se analizan los datos. El ejemplo este estúpido te pone que si estás debajo del agua, todo el que no respira muere. Claro. Pero es que si estás fuera del agua, todos los que respiran también mueren. O sea, no hay nadie que no se muera. Respire o no respire. Si estás debajo del agua y no respiras, seguramente es un poquito antes. Unos años antes. Pero todo el mundo muere. Respirar no es la causa de morir en función de que en contexto lo estés analizando. Bajo el agua, evidentemente, una pérdida de la posibilidad de respirar es morir. No siempre la causa es la correlación. Y digo esto trasladado a vuestra medida del impacto. Recordad antes, cuando tú tengas dos fotos de la medida del impacto y digas, las personas cuando entraron en mi organización, tenían un nivel de empleabilidad el que fuera, tenían una autonomía la que fuera, tenía una capacidad de pa, 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 pa. Es decir, hicimos unos diagnósticos o unas métricas o una valoración inicial y luego puedo tener una foto de la valoración final cuando sale. Cuando se explique el CRM el próximo día veréis los módulos de valoración y tal para intentar un poco esto. El recorrido que hay entre A y B puede ser que haya mejorado el indicador de la empleabilidad, por ejemplo, de la autonomía. Es muy probable que haya más datos en vuestra organización que tengan la misma tendencia de mejora, de creciente. ¿Tiene que ver eso o no con lo otro? Pues no. A lo mejor el número de salidas de ocio que hemos hecho no tiene nada que ver con su autonomía. Otras cosas sí. A lo mejor luego las sesiones de formación, de acompañamiento que hemos hecho, sí que las tienen que ver, pero esa no. No confundamos correlación. Venga, y otros grandes enemigos. Los KPIs que no son datos, lo he dicho antes. Resultados que no llegan a quien toma la decisión. Si las que estáis aquí sois las personas que tomáis decisiones, os tienen que llegar. Si las personas que estáis aquí no sois las personas que tomáis decisiones, sois las que o bien registráis datos o bien trabajaréis para que esos datos estén estructurados, aseguraos que llega quien toma decisiones. Si no es un proyecto muy chulo para hacer presentaciones, para hacer grafiquitos y para poner en la web y en la memoria final, pero no para tomar decisiones. Si los KPIs no tienen resultados en lo que hacéis y en cómo trabajáis, pues es un trabajito más que os podríais ahorrar. Si al final el resultado va a ser que Oscar va a decir es que en esta casa hace 25 años que trabajamos así, no sé para qué tenemos que cambiar ahora. Y no le damos ninguna oportunidad a ver que con los datos nos podemos llegar a demostrar qué tal. Sabéis que voy poniendo ejemplos del primer nombre que me aparece por aquí y algunos para bien y otros para mal. Pero al final tenemos organizaciones que no se dejan cambiar. Que al final lo hacemos siempre así. Bueno, pues al final debería ser... Uy, hay una oferta en el Zoom. Muy bien, sigamos. Organización que no controla totalmente el proceso. Recordad que hemos dicho datos externos, datos que yo no controlo, datos que yo no registro, datos que yo no soy capaz de saber que hay. Que analicemos lo que se puede y no lo que se necesita. Algunos de los indicadores que me habéis enviado me han dado mucho la sensación de que es un dato que me pide una justificación. Algunos me han dado muchísimo la sensación. Igual me estoy equivocando. Pero algunos me han dado la sensación de que lo recojo porque el financiador me lo pide. Entonces, como me lo pide, es el dato que recojo. Entonces, no recojo lo que creo que debo recoger. Recojo lo que es imprescindible, lo que puedo y ya está. No hay soporte ni mantenimiento del proyecto. Gran, grandísimo enemigo. No hay liderazgo en la organización. Grandísimo, grandísimo, grandísimo enemigo. No hay responsable de la organización en este ámbito. No diría que es un gran enemigo, pero empieza a ser una garantía de fracaso. Y finalmente, el otro que os tienes que apuntar. He puesto uno en cada página de los que me apuntaría con letras mayúsculas. Si en el anterior no podemos ir cambiando cada semana, en el otro es la falta de léxico común. En la organización, los KPIs, desde el que abre la puerta por las mañanas hasta el que toma las decisiones, al que viene una vez al trimestre para una reunión de patronato, hasta la familia que recibe un boletín, tiene claro qué es un usuario o una persona usuaria, qué es una persona voluntaria, qué es una intervención, qué es un alta, qué es una baja, y qué es una cuota, y qué es un tal. Si eso no existe, olvidémonos de medir. Porque si al final, mi hija que se fue hace 10 días, se fue allí a Inglaterra, una de estas de, con las ganas que hay de salir, pues vamos a aprender inglés, no sé, pero se fue 10 días por allí, claro, que te vas a comprar, y la pobrecita, con lo que le costó, ya se memorizó unas cuantas, y resulta que allí ni miden ni pesan en lo mismo que mides y pesas aquí. Pues que ni kilos, ni metros, y yardas, y millas, y papá, cuando pregunté cuánto estaba, y me lo dijeron en millas, cuando estaba el colegio de donde yo iba, de la casa, pues tuve que buscar cuánto me diera una milla. Vale, pues eso. Si no tenemos un léxico común, si no tenemos las métricas comunes, nos vamos a pasar un tiempo buscando en el conversor de Google cuántos metros es una milla. Dirás, ah, bueno, pues no era tanto ya, pero es 1,6. Que si te dicen dos millas, no son dos kilómetros, ya son tres y pico, ¿vale? Pues eso. Entonces, es relevante. Venga, hay algunas buenas prácticas, que de momento solo hemos dicho los enemigos y lo negativo. Sed maricondo. ¿Vale? Sed simples. Recoged pocos. Lo útil y lo necesario. Empezar por lo que necesito y no por lo que puedo recoger. Los indicadores pueden ser miles. O sea, de un Excel puede sacar cientos. Absurdo. ¿Vale? Categoriza, clasifica y numeriza. Déjate de textos abiertos. Déjate de indicadores que son una opinión. A, B, C. Mucho, poco, bastante. Del 1 al 10. Estrellitas. Lo que queráis. Categoriza y numeriza. Creo que os dije el otro 10 y no lo digo ahora. Nuestro sector está lleno de escritoras y escritores frustrados. Que para registrar información necesitan un espacio de kilómetros de texto. dádselo. Pero eso no se mide. Dádselo. Que la psicóloga, psicólogo de turno tenga espacio para registrar la sesión que ha mantenido con una persona usuaria, dádselo. Que el fisio tenga un espacio para poner qué ha atendido y se anote que quiere continuar la semana que viene, dádselo. Pero pedirle, por favor, que registre. La asistencia tiene que ser un sí y no. No tengo yo que ir a ver si ha completado algo en un cuadro de texto para intuir que entonces es que se ha venido. Porque a lo mejor lo que pone allí es que lo he estado esperando 20 minutos y no vino. Entonces, categorizad, clasificad y numerizad. Si hemos dicho que un KPI medir es una métrica y una dimensión, las métricas son números y las dimensiones son números o categorías. Utilizar estándares. No inventéis. Y esto va con todo en la vida. Herramientas. Hablaremos luego de herramientas. De todo. No inventéis. No inventéis. Hay cosas estándares. De hecho, lo que nos falta, por ejemplo, el estándar este que decíamos del cuadro de mandos pues debería estar estandarizado. Define primero y registra después para no tener que ir cometiendo todos los pecados que hemos dicho antes de ir cambiando a cada dos por tres. Bueno, pues define, siéntate. Si has vivido 18 años sin un entorno de medición pues puedes pedir 18 años y tres meses. Y pásate tres meses definiendo, ¿vale? Piensa una vez y no modifiques continuamente. Os lo he puesto antes como un gran, 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 gran enemigo de las métricas. Primero, poco y bien y ya avanzarás en el proceso. Es mejor que un día puedas ir con 10 indicadores y en tu organización tener consolidados 10 que no ir con 200 y de esos 200 a ver, 40 están en curso, 30 todavía están vacíos, 18 estamos dudando y estos tres son los correctos. Bueno, pues primero, poco y bien. Menos es más. Sencillo es mejor. El resto es distracción. ¿Vale? Ya está. Esto es clarísimo. Poquito, bien hecho, bien categorizado, bien estructurado y a partir de ahí hacer crecer el proceso. Con amplia cobertura, no para un único ámbito. Tenemos 917 indicadores para administración para administración y 3 de usuarios. Tenemos 82 para la parte de inserción porque como ellos tienen un financiador que nos lo exige y tal, estamos con el incorpora de la caixa y nos pide un montón de indicadores. De esos tenemos 82. Del servicio de ocio tenemos 3 porque tampoco mucho de esto, ¿vale? Amplia cobertura y no único ámbito. Implicar a quien deba recopilar datos con una amplia explotación implicar a quien deba explotar los datos. No inventéis la rueda, preguntadle al que lo registra. No inventéis la rueda, preguntadle a quien los utiliza. No creáis que estáis como conocéis tanto la casa, sé qué datos tengo que recoger y cómo y cómo tenemos que explotarlo. Preguntad. Entendible, que permita extraer conclusiones. ¿Habéis visto que lo de entendible, entendible, sencillo, fácil, easy, como queréis decirlo, sale siempre, mil veces? ¿Que vuestra memoria, vuestra calidad y vuestras justificaciones? ¡Hola! Justificaciones con acento. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué vergüenza! Bueno, era porque iba a poner vuestra justificación y le puse el S. Sean coherentes con los KPIs. Os dije que el primer sitio donde yo iría a buscar qué KPIs debería montar sería la memoria anual, sería a mis indicadores de calidad, si es que estáis desarrollando, trabajando en un entorno a calidad, iría a las justificaciones. Son tres sitios que ya la suma de eso nos debería dar un pool de indicadores muy, muy relevante. ¿Vale? Primera fase que había previsto hasta la de una hora exacta y llevamos una hora exacta porque hemos empezado y seis. Maravilloso. Lo que va a haber a partir de ahora es metodología. ¿Vale? Esta primera hora como habíamos dicho es vamos a tratar de tener muy clarito qué es un KPI, cómo tengo que construir un KPI, qué debo tener en cuenta antes de hacer un KPI, qué debo pensar antes de un KPI. ¿Vale? Ya está. Si con esta hora de rollazo no al menos lo tenéis o mínimamente claro o habéis decidido ya en la vida cuando me hablen de KPIs voy a pedirme limpiar, o sea, me quedo yo a recoger si queréis pero no entro en el mundo de los KPIs. Si tenéis claro el mundo de los KPIs es ahora vamos a ponernos durante un ratito y cómo nos ponemos a ello. ¿Vale? Y en mi organización tengo que arrancar mañana. ¿Vale? Me han pedido que si vengo al curso arranque mañana. Si no sois una de las organizaciones a las que acompañaremos al final de este proceso en el último trimestre que haremos unas cuantas horas ya de acompañamiento si no sois y me tengo que poner como arranco. Bueno. ¿Por dónde empezamos? Primero conocer el punto de partida. Aquí había unos 80 participantes yo que sé 50 entidades. No hay dos iguales. Conocer el punto de partida. Definir qué quiero medir. Priorizar, ordenar y planificar. Buscar a las personas adecuadas. Y entonces sí hablaremos de tecnología. ¿Por qué? Parece mentira que lo nuestro sinergia es un proyecto tecnológico y llevemos ya tres horas y todavía no es hablar de tecnologías y lo dejaremos para el último día. Pero es que creemos que es básico. La tecnología no es la clave. Nunca va a ser el problema. Lo dije creo que en la introducción del primer día. Nunca la tecnología va a ser vuestro problema. El problema va a ser de procedimientos. Va a ser de otro tipo de historias. Venga, pues vamos a revisar muy brevemente estos elementos. Uno, el punto de partida. Pues alguien tendría que sentarse un momentito y decir un momento antes de que me paséis los KPIs. ¿Esta entidad de dónde empezamos? ¿Sabemos las necesidades? ¿Sabemos la realidad? ¿Conocemos la realidad de los que registran datos? Porque si al final la gente que registra datos trabaja en la calle en vuestro caso no creo que sea el más habitual pero alguna de estas sesiones trabajo con entidades que trabajan en el ámbito comunitario. En el ámbito comunitario tus educadores y educadoras están paseando pateándose el barrio. Pues patearse el barrio ya es un primer indicador que habría que tener en cuenta antes de ponerse a decir que hay que medir. Perdón, patearse el barrio significa que el móvil normalmente es suyo no es de nadie más que hay días que llueve y días que no que a veces estás en la plaza a veces estás en el polideportivo y a veces estás tal que estás trabajando con jóvenes y que estás contratado a 16 horas de las cuales 15 y media son para trabajar y media para registro. Vale, pues eso. Puntos de partida. El ciclo de vida de los datos bloque a bloque cómo lo estamos resolviendo qué herramientas estamos utilizando ahora qué experiencias positivas o negativas hemos tenido en la entidad muchas veces el principal escollo que te vas a encontrar es que ya lo intentaste una vez y fue un fiasco y ahora nadie te cree en la organización nadie se cree que esto sea posible. Vale, o al revés acabamos de hacer un proceso en un área que lo está haciendo y es maravilloso y lo voy a utilizar de ejemplo para camelarme al resto de áreas para hacerlo. Los recursos humanos y económicos disponibles si no hay dinero no hay proyecto. Vale, a partir de aquí esto habría que ponerlo en grande en una transparencia por si alguien que no, si quiere resumirlo en una transparencia con el equipo directivo si no hay dinero y ese dinero pueden ser horas de las personas pueden ser recursos pueden ser herramientas puede ser proveedor. El conocimiento que existe entre las personas del equipo terceros oye, tengo una persona que está haciendo un máster sobre medición de datos pues igual algo me dice que debería estar implicado en este proceso cosas de estas. Proyectos en la entidad en la zona en el sector o en plena inclusión ¿hay algo ya en marcha al que nos podamos subir? ¿hay alguna organización amiga, conocida en la cual podamos recoger su experiencia? etcétera y los elementos clave de la ineficiencia saber en qué estamos haciendo mal qué cosas nos resultan muy incómodas cuando tenemos esa foto entonces sí que podemos tener la necesidad y esperemos que la voluntad de avanzar en la medición de resultados y aquí nos vamos a encontrar con tres muros todos ellos salvables alguno más que un muro es un escalón pero al final hay entidades que se le hacen un muro una el presupuesto hablas de cosas de estas y ya alguien empieza no la primera y esto cuánto cuesta y no tenemos presupuesto y aquello de nuestro último euro para nuestras usuarias bueno, pues este no debería ser un muro debería ser un escaloncito dos, el desconocimiento del menú y esto dónde hay que ir a buscarlo ¿no? es parte de lo que estamos tratando de resolver en estas sesiones y tres que es un proyecto que implica toda la organización esto no es Sara ahí en Murcia de Jobar qué maravilloso proyecto se ha hecho Sara si se lo ha hecho Sara le servirá para poner en el currículum cuando vaya a otro sitio pero no para avanzar en su organización es un proyecto de toda la organización no de una pequeña parte de la organización ¿sí? y entonces el que quiero medir en esta me entretengo cero porque es todo lo que hemos hablado en la primera hora distinguir un primer nivel de KPIs genéricos coger un primer bloque que hable recordad aquellos cinco ámbitos que yo decía era solo un ejemplo pero no pueden ser muchos más coger cuatro o cinco indicadores económicos cuatro o cinco indicadores de base social cuatro o cinco indicadores del impacto cuatro o cinco indicadores de vuestra actividad diaria cuatro o cinco indicadores de perdón el impacto en las personas y el impacto en la sociedad ¿no? en el entorno y hacer eso esos cuatro o cinco con lo cual os salen pues unos 20 y tener ese primer nivel y ese sería el que todo el mundo en la organización toda la organización debería conocer no sé si tener acceso pero debería conocer que se mide que se registra deberían ser entornos que se registran fácil etcétera ahora entraré ahí y pensad en un segundo nivel por área o ámbito y luego el ámbito de formación el ámbito de inclusión el ámbito de educación el ámbito de ocio el ámbito de atención a familias el ámbito de todos y cada uno de sabéis en vuestra web que pone aquello de qué hacemos ¿no? pues aquella lista de programas barra proyectos barra servicios barra actividades barra somos un sector que no sabemos ni ponerle nombre a lo que hacemos pues esas acciones entonces cada una tiene sus cuatro indicadores específicos pero no le veis a categoría de KPI de la organización algo que solo afecta a un subconjunto de las profesionales de la casa porque entonces ya estáis poniendo algo que el 80% de las personas que accedan allí no les importa o no saben interpretar o no analizan dos niveles luego podéis añadir más pero yo creo que todo lo que pase de ahí todo lo que quede fuera no es que dejéis de analizarlo es que entonces ya vas un día puntualmente a saberlo aquel de si quiero saber cuántas reuniones he hecho en los últimos dos años con no sé qué organizaciones pues voy allí si quiero tener la lista de recursos que se dedican en la región de Murcia o en la provincia de Toledo a trabajar con personas con discapacidad intelectual pues me voy a un listado pero no lo tengáis como KPI continuamente puesto allí está fuera de esos dos niveles ¿vale? cada nivel tiene su público cada nivel tiene su canal en algunos será un cuadro de mandos precioso y en el otro será un sitio donde poder hacer filtros y buscar porque los usuarios son un poquito más digamos avanzados en este estilo cada uno tiene su diseño cada uno tiene su análisis ¿vale? no todos los niveles tienen que ser iguales y finalmente recordad que cada KPI si le pones dimensiones es como si tuvieras N KPIs si tú tienes un KPI que es el número de intervenciones pero le puedes poner que puede filtrar por proyecto programa por tiempo y por no sé cuántos en realidad dentro de uno tienes muchos con lo cual 20 KPIs en una organización es una vida de análisis el primer nivel ya es una vida de análisis porque además los combinas oye han crecido el número de socios cuando han disminuido el número de usuarias de personas usuarias pues entonces ¿qué estamos consiguiendo? que gente que no esté vinculada ¿vale? entonces vendrá la pregunta aprovecho este ejemplo para ostras crecen socios bajan usuarias entonces la pregunta la primera pregunta es ¿tener más usuarios vinculados a los socios perdón ¿más socios vinculados a los usuarios o es que están viniendo socios que no están vinculados a nuestras personas usuarias? eso no es un KPI eso es una consulta en la base de datos que si la tengo unificada y tal la puedo ir a buscar perfectamente ¿sí? perfecto pues este sería el segundo bloque el segundo bloque sería definir claramente los objetivos el tercero priorizar ordenar y planificar es imposible en cuatro palabras como diría Jesús Lín imposible comeros todo este proyecto de golpe de hecho es imposible ningún proyecto de tecnología suele ser factible de golpe ¿esto cuánto tardamos en montarlo? una vida y cuando se me acabe esta vida la de que te sustituya porque es un proceso continuo dinámico porque aparecerán nuevos indicadores porque aparecerán nuevos usuarios pero sobre todo es imposible comerte este proyecto de una sola vez aquí os hacemos una propuesta ya tienes de la transparencia anterior tenemos nuestro listado de KPIs por niveles bien ordenaditos pues coge y créate una matriz de tres dimensiones esta matriz de tres dimensiones es la que veis aquí te pones todos y le pones tres columnas y dices ¿cómo de importante es ese KPI? ¿cómo de disponible tengo ese dato? ¿y cómo de independiente es del resto? ¿el número de socios es un dato importante? me vas a contar luego mira si quieres el porcentaje aquel de recursos de qué distribución hay entre los propios y los de socios y el resto verás si es importante perfecto es importantísimo máxima importancia muy bien ¿está disponible ese dato? mira Pedro es de los pocos que tenemos porque eso te lo da administración con la última remesa que envía al banco ¿sabes cuántos socios tenemos? ah que bien y es independiente del resto de cosas sí porque ser socio es una categoría no es porque puedo tener usuarios activos inactivos puedo tener voluntarios de un tipo y del otro pero socio es el que paga cuota y lo tenemos definidísimo si es importante es independiente y lo tenemos disponible ya pero ya quiere decir ya o sea aunque tengáis un cuadro de mandos con un solo indicador socios ahí evolución temporal y porcentajes lo que queráis ¿vale? si es importante es independiente pero no lo tengo disponible chicas pues hay que ponerse a construirlo ¿vale? Pedro lo del tema de los usuarios número de personas usuarias diferentes que hemos atendido importante no lo siguiente más que lo de los socios que no sé decir en mi organización cuántas personas diferentes estoy atendiendo que tiene delito pero no soy capaz de decir en mi organización cuántas personas diferentes estoy atendiendo porque tengo servicios que comparten personas y tengo servicios en que las personas los tengo de altas pero no están activos pues entonces es importante sí es independiente sí clarísimamente de cualquier otro condicionante número de personas usuarios diferentes construyelo construyelo rasca vete al origen busca el ciclo de vida de donde lo estoy recogiendo si el dato es correcto bla 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 si es poco importante pero lo tengo disponible y es independiente quick wins un quick win es aquello que si puedo conseguirlo ya es aquello cuando te peleas con tu hijo de 10 años y está ese día en el que todo le parece mal y todo es una petición continua y dices mira esto se lo concedo porque no me cuesta nada porque al final o sea estoy para tirarlo por la ventana pero esto se lo concedo si tenéis un indicador que ya lo tenéis ahí disponible guardar un cajón no es lo más importante del mundo pues mira en vez de un cuadro de mandos con un solo gráfico de socios tengo uno por ahí que pone número de número de número de y lo tengo ahí porque lo tengo disponible lo tengo a mano porque no come pan ¿vale? a partir de ahí completa el entorno de KPIs que comentábamos antes empieza por los importantes disponibles e independientes construye cuanto antes los importantes que no estén disponibles y sean independientes y si luego tienes alguna independiente importante disponible pública lo justo después ¿qué quiere decir lo de la independencia? lo he puesto ahí entonces todos has dicho independientes quiere decir que hay un indicador que no lo vas a sacar sin construir cuatro más o sea que hay bloques que no te vas a ir a sacar el número de intervenciones de este tipo que estamos obteniendo es dependiente ¿por qué? porque al final tú el número de intervenciones que estás haciendo en un área concreta no tiene ningún sentido por sí solo porque enseguida te voy a preguntar ¿y en el resto? ¿y estas cuántas son de todo lo que hacemos? entonces esas no son un indicador independiente porque el indicador que queremos es quiero las intervenciones métrica cortadas por tipo de servicio y por fecha y por evolución pues entonces que los del área de inserción laboral me den ese indicador pues no me sirve nada si los de ocio los de familia si los de tal no lo tienen no lo tengo disponible ¿vale? de ahí lo de la independencia cabe la posibilidad de añadir la dificultad técnica ¿vale? esto ya os tocará nos tocará llegar al final este dato sí, 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 sí Pedro resulta que lo tenemos recogido en una aplicación de la diputación de Álava y para sacar el dato de aquella diputación porque lo estamos registrando allí para sacar el dato de aquella aplicación vamos, vamos nos volvemos locos o esto lo tengo una aplicación a medida que nos hizo un voluntario de estos que no tenía ni familia ni amigos nos lo hizo una aplicación a medida pero bueno ya se fue esa persona ya no está con nosotros o sea que luego no todos son igual de fáciles de obtener lo tendremos que tener en cuenta venga ¿tengo las personas adecuadas? en el registro ¿tengo las personas adecuadas? ¿podemos conseguir que lo sean? hace 5 o 6 años estuve participando la implementación de un CRM en una entidad en la que el proyecto era maravilloso el día que hicimos la formación a las personas usuarias la persona que estaba en recepción se tuvo que ir casi con un ataque de ansiedad os prometo que es una situación kafkiana tú le haces una presentación y ves que la persona se está poniendo que ya deja el bolígrafo coge el bolígrafo y se levanta y te dice me tengo que ir porque le estás diciendo a una persona de 62, 63 años tendría aquella persona que utilizaba post-its que cuando venía alguien a recepción y llamaba a alguien ponía el nombre de la persona dejaba el post-it colgaba allí que cuando venía un usuario lo único que le daba era un papel complétalo y luego lo dejaba en un cajón de ahí a que tenía que registrar las llamadas y los nuevos registros y tal dar de alta tal en una aplicación llamada un CRM entonces primero tengo las personas adecuadas si me encuentro aquí que no es que igual aquella inicial de punto de partida de personas usuarias no lo he hecho bien pero y luego hay que ver si soy capaz de conseguir que lo sean fórmalo acompáñalo sustituyelo bueno haz lo que quieras digo sustituir no échase a la calle el que no sea capaz de registrar pero a lo mejor quien tiene que registrar puede ser la persona del turno de tarde que lo hace perfectamente y lo que hace es pasar los tres post-its que se generan cada día ¿vale? ¿tenemos las personas ideales para implementar el proyecto? ¿hay la capacidad para hacer esto de las métricas todo este rollo que nos ha explicado Pedro en esta casa hay alguien que sepa hacerlo que se pueda poner el gorro de yo me voy a empezar a preocupar de revisar esto y de ponerlo en marcha puedo conseguir que lo sean con formación con acompañamiento hay que asignar responsabilidades esto no se hace solo ¿vale? entonces hay que asignar responsabilidades hay que dejarse asesorar sobre todo por el que la ha cagado alguna vez sobre todo por alguien que tiene una mala experiencia no cometáis errores que ya han cometido otras ¿vale? internamente en red vía proveedores vía voluntarios con quien sea pero dejaros asesorar no olvidéis los costes de las personas el coste de la adaptación el coste cultural el coste del ego unificar información implica perder poder hay gente alguna de las 80 personas que estamos en esta sesión creemos que somos importantes en nuestra organización por la información que manejamos y cuando le digas a la persona de socios que tiene que dejar la información en un entorno CRM te va a poner cara de es que este es mi Excel y la que gestiona voluntariado es que quien tiene aquí a quien puedo llamar a quien no soy yo y ya no te hablo de psicólogas que le vas a decir pon algo de información aquí te prometo que vamos a controlar quien accede es que yo lo llevo en libreta es que aquí está toda la vida ya pues no vale de verdad costes de las personas es más de nuevo mayúsculas subrayado escrito con letras de oro si no tenéis respuesta a la pregunta de que voy a ganar yo cambiando mi manera de registrar cosas que voy a ganar yo perder ya sé lo que voy a perder poder por mis datos tiempo aprendizajes bla 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 que va a ganar cada una de las personas de vuestra organización registrando para que tu organización puedas medir para que puedas lucir un cuadro de mandos maravilloso que va a ganar la persona que registra que está cambiando de posición que está dando medicación que está atendiendo caídas que está haciendo labor de fisio y que tiene las manos pringosas el 80% de su tiempo que va a ganar esa persona la lista puede ser muy importante pero que va a ganar vale si no es así va a ser difícil convencer a estas personas ja hombre que tú no venías a hablar de tecnología si ahora toca la tecnología ahora que tengo resuelto esto cuáles son las mejores herramientas que nos van a poder ayudar a eso y aún así la respuesta no os la voy a dar hoy debería decir que no os la voy a dar tampoco la semana que viene pero la semana que viene os va a quedar mucho más cerca tecnología necesaria existen soluciones que me permitan resolver esto después de hora y una hora tres horas y 24 minutos de sesión sin contar la extensión del otro día existen herramientas muy bien para aquellas que os guste la tecnología hay una página que se llama recursos3s.org queda muy pedante porque es autobombo hace dos veranos en pandemia yo de cocinar poquito de macramé lo justo y otras actividades pues no entonces cogí una hoja de cálculo que tenía allí guardada y construí esta página que voy a entrar o sea voy a entrar quiere decir que la vamos vamos a entrar un par de veces en ella la página recursos3.org es una página que recoge ahora mismo 352 herramientas tecnológicas para entidades del tercer sector repartidas en un montón de categorías y de áreas y de ámbitos podéis imaginar que entre esas áreas y ámbitos están todas aquellas de las que estamos hablando os digo esto porque para empezar tenemos recursos globales bases de datos CRM yo me voy aquí y en la parte de recursos globales CRM recordad que el otro día decíamos ah pero herramientas o si hice un pequeño o no bueno pues CRM es para el sector Berly Cuncuber Dolly Bar Koala Playoff Zoho Sweet Salesforce Odoo Maidon Oretap Street BlackBow Cibi Microsoft Dynamics Sinergia Sinergia CRM Solo para CRM que el otro día a veces poníais cara de recordad el próximo día vamos a hablar de que es un CRM sobre todo por este concepto de centralizar la información que dijimos que era muy importante y que era un punto de partida no cubierto ahora mismo en las entidades hablaremos de esto pero fijaros herramientas de análisis de la información herramientas de análisis aquí fricadas absolutas pero todas estas son herramientas para analizar información que tengáis herramientas de gestión de por ejemplo de atención a usuarios simplemente registro y algunas de aquí os sonarán porque desde Ixys hasta SocialSeq hasta Classroom hasta Egerus Cliquedo Yerosalus al final de estas también hay otro montón y de visualización la última de visualización de datos pues de visualización de datos Dive Orange Chart Apache Boost Viewer Flourish Telestag Vieda Amplitud Dince todas las aplicaciones las 352 aplicaciones que hay aquí o son gratis o son de código abierto o son específicas para el tercer sector o las entidades del tercer sector tenemos condiciones especiales en precios no están todas las herramientas que existen no están las aplicaciones de no sé cuántos que tendríamos que pagar como si fuéramos la SEAT no 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 solo estas vale lo que acabo de hacer es abriros un mundo maravilloso y daros un problema enorme justo con el mismo clic de ratón la tecnología no va a ser vuestro problema existen cientos de aplicaciones que os pueden ser útiles la mayoría de estas que están aquí son gratis pincho en gratis y estas herramientas estas nueve herramientas que hay aquí son gratuitas pero es que hay algunas que tienen un coste de 60 euros al año o sea mañana os voy a perdón el próximo martes os voy a presentar una de estas EDA que cuesta 60 euros al año una versión básica que yo estoy utilizando con el club de fútbol sala de mi peque 60 euros al año entonces 60 euros al año vamos es el tiempo que estamos perdiendo hoy los dos cafés el café que se tomara todos los que estamos aquí nos hubiéramos tomado un café ya tendríamos pagado dos años de esto entonces bueno no es un problema de tecnología y es posible que esto sea uno de los muros recordad aquel muro que os decía saber dónde está el menú dónde puedo ir a buscar herramientas bueno pues en esta página que insisto queda un poco feo porque es autobombo porque es un desarrollo intento ir manteniendo si alguno tiene alguna aplicación súper chula que no encuentre por aquí pues eso hay aplicaciones maravillosas y si alguna tiene hijos en la de productividad personal también hay algunas los que teníamos que hacer las fotos a las imágenes durante la pandemia que estaban todas torcidas pues hay aplicaciones que luego te las ponen rectas te las cuadran le quitan el contorno y te las envían como pdf pues eso nos ha salvado la vida más de uno y las que editan vídeos también nos han salvado la vida más de uno en pandemia bueno todo esto son herramientas de productividad para entidades del tercer sector y hay infinitas hay muchísimas para hacer códigos QR para hacer no sé cuántos para quitar imágenes de fondo aquellas que estéis en el ámbito de la comunicación la creatividad aquí hay decenas de aplicaciones gratuitas pero es más importante es mucho infinitamente más importante este proceso infinitamente más de verdad es más divertido esto yo me hubiera podido pasar seis horas enseñando aplicaciones hubierais quedado no sé si más o menos descontentas con las sesiones que estamos haciendo pero no estaríais en condiciones de avanzar con un proyecto de este estilo hay herramientas próximo día veremos algunas pero no es el objetivo el objetivo es tener el proceso preparado para que luego las herramientas sea el menor de vuestros problemas insisto tenemos montones de aplicaciones y el problema es cómo escoger la más adecuada y cómo abordar un proyecto 10 minutitos y luego os dejo espacio para cómo incorporamos una solución de tecnología una serie de reflexiones de ideas esto sí que va a ser muy de poco enlazado algunas de ellas pero para que tengáis un poquito en mente ahora que me tengo que poner que hay tecnologías que he hecho todo el proceso previo ahora me tengo que poner a implantar herramientas vale como uno primero hay que manejar con solturas cuatro conceptos aquí debe haber gente que el mundo de la tecnología no es que le quede lejos no le queda en la otra punto del mundo en las antípodas pero chicos chicas un aprendizaje nuevo cada día no viene mal si son muchos saturan pero al menos alguno lo digo porque es importante trabajar en la nube o trabajar en local por favor desmontad los servidores que tenéis en vuestras organizaciones por encima de iba a decir de mi cadáver que queda muy dantesco pero por favor todo a la nube todo en internet que si estáis de vacaciones en las Seychelles también te puedas conectar nada de tener un servidor con los datos nada de tener documentos en los ordenadores de no sé cuántos ni un solo Excel en vuestros ordenadores vuestro ordenador debería ser yo tengo la tranquilidad de que si salgo con el mío y lo pierdo no pierdo ni una coma de información no tengo nada en mi ordenador tendré que volver a instalar aplicaciones copias de seguridad me volveré loco y tendré que pagar otro pero nada vale por lo tanto nube open source código abierto para los que no sepáis un poco de qué va esto hay herramientas que son de código propietario es decir hay alguien que las fabrica para venderlas y para evolucionarlas Microsoft IBM todos estos y hay otras que se hacen en código abierto es decir yo tengo el código disponible para todo el mundo y quien quiera se lo puede llevar y puede seguir desarrollando esa aplicación por otro lado hace 15 años no había color era aplicaciones de código propietario hoy hay aplicaciones de código abierto muchísimas de las que están en esa página web lo son potentísimas lo que visteis el otro día aquellos 3 minutos de CRM que visteis y lo que vais a ver el próximo día todas las aplicaciones las 2 o 3 que os voy a presentar son código abierto que aprietas un botón y te las descargas si quieres luego otra cosa es que eso signifique que tú te las descargues si puedas modificar el código tú sola porque yo lo valgo no pero te garantiza que el proyecto nunca te van a cobrar por licencia que nunca va a haber un límite de uso que lo que vas a pagar es por el servicio no por el uso ¿vale? siguiente software estándar respecto a una medida ahí sí que por encima hay que haber nunca 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 never 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 os hagáis un desarrollo a medida ni que os lo regalen Pedro tengo un voluntario que programa en Java PHP y en microondas no os hagáis un traje a medida buscad un estándar del mercado y adaptarlo no o sea un traje a medida significa que no busco una aplicación que exista sino que alguien se remanga y dice ¿tú qué necesitas? ¿no? pa 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 vale y cuando esa persona no esté ¿qué? y cuando esa persona no te convenga ¿qué? y cuando tu negocio cambie y eso va a significar el día después de que él acabe la aplicación tú vas a necesitar otras cosas ¿qué? y tu capacidad de desarrollarlo ¿qué? tu capacidad de compartirlo con el resto ¿qué? tu capacidad de compartir experiencias y evolucionarlo ¿qué? todo todo se va por la borda ¿vale? no os hagáis traje a medida habéis visto que hay cosas estándar sobradísimas no os hagáis un traje a medida aquellas que ya tenemos una edad que nos casamos pensando que el traje de la boda nos iba a servir las chicas si os casasteis y os casasteis de blanco lo guardas como recuerdo los chicos que nos hicimos un traje pensamos que 10 años después iba a servir el traje pues no con el software sirve lo mismo no te va a servir dentro de un tiempo el software que te hagas a medida busca algo que puedas ir adaptando ¿vale? y externalizar respecto a internalizar Pedro ¿y esto qué? ¿lo tenemos que hacer desde dentro o me traigo alguien de fuera? si es posible externaliza manos e internaliza conocimiento externaliza manos y internaliza conocimiento si lo que internalizas es manos es decir lo picas tú pero el conocimiento está fuera es como si te hubieras hecho un traje a medida ¿vale? y en ese fuera y dentro hay un conjunto de gente que son nuestro nuestro vamos el caballo blanco de Santiago al final ¿quién es? el voluntariado el voluntariado las personas de nuestro entorno que nos están ayudando a acompañar a actividades de ocio y les decimos oye mira si es que nos ayudas mucho pero para acompañantes de actividades de ocio lo tengo fácil para que me ayuden en este proceso tecnológico no ayúdame y tenéis en vuestro entorno gente capacitadísima preparadísima entonces si puede ser dentro maravilloso si puede ser intermedio si no hay más remedio desde fuera y desde fuera buscar lo más cercano posible mi proveedor tecnológico de toda la vida bien alguien que es del padre de uno de nuestros usuarios que tiene una empresa bien pero por favor intentad internalizar conocimiento por lo tanto si de mí dependiera todas vosotras cuando tuvierais que optar por qué herramientas serían en la nube de código abierto para ser soberanos tecnológicamente externalizando manos internalizando el conocimiento y una solución estándar y adaptada ¿vale? perdonad los tres minutos de rollazo tecnológico pero me parece relevante que valoremos estas cosas porque además somos el sector que somos ¿vale? y a partir de aquí test de independencia digo independencia porque lo hago desde Cataluña si no diría de autonomía pero tomaros lo que queráis pero antes de buscar cualquier aplicación cualquier aplicación es conveniente pasarle un test es la prueba aquella del algodón ¿eh? del limpio pues hay cuatro cositas de las que antes de decidirme hoy que chula es aquella ¿no? ¡Walda! ¿qué colores tiene? ¡Walda! vale pues haceros cuatro cuatro reflexiones una sobre la tecnología de esta ya hemos hablado un poco posiblemente tengáis capacidad o no de hacerosla pero como mínimo como esto os va a quedar en la documentación algún día decir mira no sé ni qué te estoy preguntando o sí ¿eh? dejadme sabéis que siempre exagero mucho para no haceros dormir en dos horas siempre exagero mucho pero hay veces que a lo mejor no tienes la capacidad tecnológica en la organización pero hay preguntas como que ¿puedo trabajar en la nube o no? ¿si me voy? ¿me puedo llevar la aplicación? ¿o solo me das los datos y te los quedas? ¿puedo influir en el desarrollo? ¿cumple la protección de datos? ¿la arquitectura es segura? ¿la bla 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 ¿vale? una serie de preguntas sobre el tema de ¿esta herramienta qué es? ¿cómo es? la siguiente sobre los costes mi abuela y mi madre la hubieran puesto la primera ¿y esto cómo se llama? que es como le llaman ellas a decir ¿y cuánto cuesta? pues habrá que saber cuánto cuesta pero sobre todo cuánto cuesta no es la pregunta la pregunta es tú preguntas por los costes y te responden porque el coste de licencia puede existir o no código abierto gratis que bien gratis gratis perdón usuarios por funcionalidad por tamaño de la entidad por licencias por adaptación por correos por el tamaño de la base de datos por los accesos que hago al mes por las consultas por los informes tengo que comprarme 7 ordenadores 4 softwares el sistema de comunicación las copias de seguridad el soporte de usuarios el mantenimiento la adaptación bla 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 los costes es una suma de y además no es una suma puntual esto no cuesta 10 cuesta 10 ahora para montarlo y luego me tengo que pensar que a lo mejor dos cada año por licencias por crecimiento por mantenimiento y tal esta que seguro que os la hubierais hecho no hay ninguna entidad que no se la hiciera no es una sola pregunta son varias preguntas independencia del proveedor si separamos la herramienta y el que nos lo monta y el que nos ayuda con esto insisto ojalá fuera interno insisto ojalá fuera voluntario insisto ojalá fuera de confianza pero si hay un proveedor hay muchos porque si el único proveedor en toda España que pueda montarme esta aplicación es el que yo voy a ir es como si me estuviera haciendo un traje a medida si mañana multiplica por dos el coste de hora y no me puedo ir a ningún otro o el más cercano está en Düsseldorf pues tengo un problema por lo tanto existe una comunidad amplia de desarrolladores tengo las mejoras actualizadas o tengo la versión 2.0 y van por la 8.0 puedo internalizar el desarrollo o sea yo ahora te necesito a ti porque tengo que ponerme en marcha con esto pero si algún día quiero ser yo el que lo haga puedo o no puedo si alguno de vosotros ha intentado montar alguna vez Microsoft Dynamics que bonito Microsoft Dynamics además este Microsoft tiene que ser bueno vale ahora intenta tú hacer un cambio en Microsoft Dynamics te va a volver loco pero es más intenta que alguien te haga un cambio si no es certificado Microsoft pues estas cosas hay un número de implantaciones razonables es decir soy un conejillo de indias para ti y ya que te lo pregunto y en el tercer sector vamos la primera pregunta si ves tú sabes lo que es el tercer sector no somos los de la minería no pues no sé si vamos bien porque un proveedor que no sepa que es el tercer sector es como un japonés y un indio pidiendo comida en un coreano proveedor que conozca el sector que yo sea un sector prioritario que no lo haga porque me hace un favor ahora soy un cliente y un cliente que te va a exigir como si fuera IBM por lo tanto eso y finalmente puedo compartir proveedor y conocimiento con otras entidades afines es decir yo me voy con aquel proveedor los de Murcia con aquel otro los de Toledo con aquel otro los de Guadalajara con aquel otro y luego como los proveedores evidentemente lo que no van a hacer en la vida es hablarse entre sí nosotros vamos a poder compartir conocimiento bueno pues proveedor compartido nunca es una mala idea tanto por costes pero sobre todo por evolución y por conocimiento ¿vale? dicho esto si el proveedor luego dice aquí el que manda soy yo en realidad no es que nos hayamos unido para mejorar simplemente nos hemos atado al mismo palo ¿vale? y después siempre que la evolución técnica los costes y el proveedor te encajen nunca antes mirad el modelo de negocio que hay detrás ¿con quién me estoy casando? ¿con quién me estoy acompañando? son compañeros largos de viaje en la medición en el análisis en el CRM en el soporte el mantenimiento y en el cambio de los tóner acostumbran a ser relaciones a largo plazo vosotras con vuestras usuarias trabajáis a largo plazo pues con los proveedores también pues mirad qué hay detrás es de un volumen adecuado si yo soy un plena inclusión la más pequeña de España y mi proveedor se va a llamar Accenture pues no lo sé si una de las big five de las cinco consultoras más grandes del mundo es mi proveedor no quiere decir que sea malo quiere decir que a lo mejor no bueno pues eso son específicas del tercer sector las soluciones que emplean o es un proveedor que monta y le da lo mismo que yo sea una entidad de plena inclusión que fabrique botijos ¿es estratégico el tercer sector para ese proveedor? ¿cuál es su forma jurídica? que no es lo mismo trabajar con una cooperativa con una asociación con una fundación que con una SL pues eso ¿no? pues esto siempre y cuando tengamos claro que nos sirve como herramienta y tal no vamos a trabajar con una entidad porque qué majos son y son del sector y son de aquí y son de lo que tú quieras ¿vale? kilómetro cero compremos kilómetro cero compremos código abierto compremos entidades cooperativas pero si no nos dan el servicio adecuado pensar que esto influye en vuestro negocio ¿vale? que bien a partir de aquí vais a tener la tarea esta que os cuelguen por ahí y ahora vamos a dejar otra vez el cuarto dura 20 minutos el tiempo que necesitéis para abrir el para abrir el foco y que nos preguntéis lo que queráis lo que os vamos a pedir es que hagáis un mapa de herramientas lo que os vamos a pedir para la semana que viene en la que vamos a hablar de herramientas en las que vamos a hablar de soluciones de reporting en las que vamos a hablar de soluciones de CRM en las que vamos a hablar de soluciones alguna de análisis aunque solo sea para que intuyáis un poco el qué enviadme qué herramientas estáis trabajando ahora he estado a punto de poner ya en la plantilla el Excel digo así se lo ahorran y no lo tienen que poner pero me ha parecido cruel me ha parecido cruel poner el Excel pero bueno es verdad que es una de las aplicaciones que es difícil que no existan Excel barra hoja de cálculo que hablamos de la marca pero en realidad el concepto es hoja de cálculo me da lo mismo que sea entonces no os preocupéis tampoco de estructurarla mucho Pedro en la parte de alojamiento tengo y tal pero pensar en cosas como mira Pedro nosotros trabajamos en el entorno de Google for non profit por ejemplo pues tenemos todo en el entorno Google trabajamos con Google Drive trabajamos con con las hojas de cálculo los documentos de Drive tengo un servidor que trabajo aquí tengo los documentos metidos en un servidor propio tengo un CRM yo trabajo con XIS bueno con EasyGest todo ese tipo de aplicaciones pensad un poco qué aplicaciones utilizáis en la organización para qué nos puede servir porque yo haré una especie de mapa igual que estaba haciendo un mapa de las un mapa de las de los indicadores de los KPIs pues haremos otro de qué herramientas se utilizan ¿vale? no tiene más luego he puesto por aquí lo de los pros y contras ¿no? de vuestro entorno de análisis y medición al final es un poco de decir mira Pedro con todas estas herramientas al final mis grandes problemas y he puesto cinco y si son menos son menos ¿eh? pero de vuestro entorno de análisis y medición es decir mira Pedro las cinco cosas que nos pasan es esto esto yo he intentado intuir algunas de las sesiones que hemos hecho de lo que me habéis dado ¿no? de incluso ir picando en muchas de las páginas web que tenéis para incluso ya a veces ves la página web y casi intuyes lo que hay detrás ¿no? si no hay un formulario en la página web hay un número de cuenta pues que detrás haya un CRM sería una de las principales sorpresas que me llevaría que me llevaría en esta vida profesional ¿vale? pues cosas de estas entonces nada hacer un mapita de herramientas escribir las cuatro cinco diez ocho herramientas que tengáis por la casa los entornos tecnológicos que utilicéis no hace falta que hagáis un un análisis exhaustivísimo pero me servirá me servirá porque pues a lo mejor decimos mira Pedro es que nos hemos encontrado que la mayoría de entidades son Excel y Excel hay cinco que tienen aplicación a medida esto puede ser interesante Pedro tengo una no me pongáis el nombre porque yo no las conozco todas pero si hay alguna aunque la hayáis bautizada como Antonia puede ir aplicación a medida y será interesante será interesante reflexionar si de las entidades que estamos por aquí resulta que tenemos muchas que de esto ya sabéis que tenéis ahí mi correo el como muy tarde lunes 16 simplemente porque el el martes 17 a las 11 menos 10 estoy ya en capilla estoy ya calentando un poco para la sesión de hoy pero bueno cuando podáis que se entiende que hay muchas seguro que os ha tocado el fin de semana preparar esto con lo cual encantado si llega el lunes o llega el martes por la mañana yo intento meterlo y ya está bien en la presentación que veréis no los voy a pasar pero en la presentación que veréis hay un bonus track hay una serie de de transparencias que yo creo que son interesantes sobre aquella parte del que os decía del flujo del ciclo de vida de qué cosas se pueden normalizar de qué tipo de herramientas de enriquecimiento hay de ejemplos de enriquecimiento de datos bueno hay unas cuantas transparencias que se leen solas quiere decir que no hace falta mucho tal temas de análisis niveles de análisis y cosas de estas vamos que me ha parecido un poco excesivo si queramos ponernos a hacerlo ahora creo que era un exceso pero bueno que las tendréis allí que por lo tanto pues estaremos estaremos encantados de que podáis revisarlas y ya está dejo de compartir la pantalla a ver cómo como salgo de aquí dejar de compartir espero que estéis todas esto de la obligación que os dicen de dejar el vídeo es para que tengáis esa cara de consultor y consultor a todo el rato para que parezca que os interesa bien no sabéis lo que se agradece alguna de vosotras que sois muy expresivas que vas diciendo cosas se van diciendo no sabéis lo que se agradece que parece que haya alguien al otro lado que te entiende o que no te entiende pero que al menos te lo da venga como la otra vez dejo este cuartito de hora rollo tengo para tres horas más ya lo sabéis pero bueno venga reflexiones ideas preguntas no sé si alguien en el foro entiendo que no si alguno lo quiere poner en el chat ateste pues que las que las ponga pero bueno ya está ya está por ahí si alguien lo quiere poner en el chat y si no como siempre os desmuteáis me decís hola soy no sé si os encontraré porque tengo tres páginas de tres páginas de esto va venga buenos días buenos días buenos días Shana que nombre más bonito es Shana así directamente si x-a-n es asturiano ay ya decía ya decía ya decía yo gallego que es uno me sonaba vale dale una pregunta relacionado con el tema del software cuando hablas de nunca software desarrollado sino estándar te refieres a cualquier software que utilicemos me refiero no solo para bases de datos sino también para gestión de residencias la gestión de usuarios para intentar subiros a un estándar y tienen peligros tienen muchos peligros pero no te hagas un traje a medida dejadme dividirlo en tres que creo que es el entorno más así tienes tres posibilidades bueno perdón tienes la de no registrar pero venga va que ya estamos en un curso ya estamos en una edad ya tenemos una edad para esto tres oportunidades una desarrollarte una aplicación tú puedes ir a un proveedor tecnológico y decirle necesito esto y yo tengo un entorno residencial que además aquí en León somos como muy especiales mi organización todo eso que decís que yo soy muy diferente a los demás que no hay estándares por ahí vale perfecto y decirle a alguien un proveedor tecnológico si es capaz de entender tu idioma y yo os decía que es la mayor dificultad que te entienda te lo va a poder hacer pero aquí tenéis dos problemas fundamentales de base y uno que es el más relevante los dos de base son que te entienda evidentemente que seas capaz de transmitirle el qué y por lo tanto pues ahí ya tienes un esfuerzo y segundo que tú no has nacido para hacer documentos de requerimientos funcionales en las organizaciones no tenemos expertos en hacer requerimientos funcionales y os pongo un ejemplo muy absurdo pero hay una entidad en Girona que se hizo una aplicación que se dedicaba a temas de formación se hizo una aplicación maravillosa en la que después de ponerse a trabajar tenía un informe que le decía en cuántas cuántas personas han venido a cada una de nuestras sesiones de formación maravilloso si le preguntabas a cuántas sesiones diferentes había ido Shana no te lo sabía decir y la respuesta fue no está en el documento de requerimientos funcionales no me lo has pedido una aplicación estándar eso lo lleva es que vamos si no, no sería no lo tendría nadie entonces la primera es hay que saber pedir para hacer una aplicación a medida pero la segunda y la más importante y también os pongo de ejemplo esta entidad esta entidad hace cuatro años era eso hoy es una API digo una API porque trabaja básicamente en la gestión de recursos habitacionales de emergencia para ayuntamientos entonces es una API lo que tiene que registrar ahí son evaluaciones de evaluaciones de esos pisos de esas viviendas inquilinos alquileres etcétera aquella aplicación la han tenido que tirar a la basura porque no había posibilidad de adaptar entonces siempre 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 hay una solución estándar que cubre en parte seguro al menos en parte las necesidades que tengáis y eso os va a ayudar a que la adaptación sea más corta en lugar de un espacio así tengo que recorrer solo este y la segunda vais a poder evolucionar con eso si además tercera opción resulta que esa aplicación es abierta hay un montón de entidades que lo utilizan etcétera etcétera todo eso tan bonito que he dibujado ahí que el próximo día intentaré daros algunos ejemplos significará que tú y al lado está Spaces de León ah no igual estas oislas mismas Plena Inclusión Región de Murcia que aparece por aquí Fundación Edes que aparece por allí y no sé qué que aparece por aquí abajo AppCom pues a lo mejor resulta que podéis evolucionar juntas ¿vale? entonces intentando hacer un traje a medida por muy especial que os creáis hay una solución y os he abierto esa página de Recursos 3S que sé que nos va a solucionar la vida alguna igual saca de ahí alguna aplicación porque ya hay aplicaciones todas esas son estándares de mercado son cosas que ya existen entonces riesgo que te unas a una causa que ya existe en la que no tienes ningún poder de ahí ¿no? yo tengo alguna entidad que está metida en una de esas aplicaciones de las que habéis visto por ahí se dice el pecado pero no el pecado en este caso porque todo profesional se merece el máximo respeto tiene aplicaciones que decide la organización y no las 50 entidades usuarias y no se pone una coma hasta que las 50 usuarias no deciden que sí en un sector tan heterogéneo como el nuestro eso no te lo puedes permitir tú puedes compartir muchas cosas pero seguro que tienes algunos campos que son absolutamente diferentes del resto aunque solo sea porque en Galicia tienen aldeas y a lo mejor a ti en la parte de allí de más para allá incluso el registro de la dirección postal hay una parte que necesitan un campo que ponga aldea de bueno pues chicas ya está esa es un poco la idea me parece muy relevante no os hagáis trajes a medida de verdad no os hagáis trajes a medida es muy importante vais a convivir con ello toda la vida para cambios para mejoras para evolución y nunca os va a salir nunca os va a salir rentable venga más preguntitas que tenéis por ahí os desmuteáis lo decís y a ver si os encuentro Elena de Fundación Edes perfecto Elena muy buenas bueno yo tengo soy informática y soy educadora entonces tengo la cuadratura de la informática y la oh por Dios entonces es una mezcla tremenda dale porque todo lo que vas diciendo lo veo clarísimo pero aquí por ejemplo nada más llegar hace 20 años hice mi access mi base de datos que generaba mis informes pero claro es algo que solo a día de hoy yo puedo generar los informes es decir no sirve no genera conocimiento interno porque solo yo soy capaz de generar el nuevo informe del 2022 o del 2030 luego eso no es útil y también las exceles tenemos mil exceles para para poder medir de todas más todo lo que estás diciendo yo estoy totalmente de acuerdo para mí el kit de la cuestión es lo que has dicho antes tenemos que ser capaces de convencer a nuestros compañeros y compañeras que eso que esas herramientas que vamos a buscar sean más fáciles o más difíciles les van a dar larga vida o sea les van a dar felicidad absoluta y yo ahí es donde necesito un listado porque ya he utilizado muchas desde el conocimiento compartido desde el ahorro del tiempo desde no repetir cosas que ya se ha hecho anteriormente desde la medición de todos nuestros esfuerzos y estas militancias que tenemos ver cómo nos están dando realmente resultados es decir no sé ya no tengo más argumentos necesito una lista de argumentos ampliar los primeros 45 segundos de Elena como están grabados os los vais pasando en bucle ya está o sea ni una coma ni una coma eso ni una coma los beneficios normalmente no los da la medición normalmente los da la base de datos el CRM por eso el próximo día hablaremos ¿qué beneficio puede obtener una persona de un equipo de trabajo? dejadme decirlo así porque me entendéis no es despectivo el último educador de tu organización el último trabajador social el último psicólogo el último pedagogo pedagoga ¿qué beneficio le puede sacar a que alguien tenga un cuadro de mandos y no sé cuántos? entonces esa lista de te vas a enamorar de yo creo que solo puede ir en dos líneas una en la de la medida del impacto del trabajo que hacemos para eso hay que recoger los indicadores con un nivel de calidad asombroso pero es el reto es decir tu trabajo impacta así la evolución del trabajo del equipo está yendo en esta línea y ese es el indicador aquel de segundo nivel que decía y ahora ponle a cada área ponle el conjunto de indicadores que necesitan pero pregúntales a ellos entonces cuando tú haces intervenir esto es como poner al mastrasto de la clase a vigilar cuando se va al profe profa pues pones al mastrasto y dices lo implico que luego la línea cuando llega a lo mejor está vale pero lo implico y luego a lo mejor es el más sargento de todas el más sargento de todas pues un poco igual implícalos y por área pero pero creo estoy convencido mi experiencia poco o mucha me dice que el beneficio lo encuentran en que meten los datos una vez en una base de datos y aprieten el botón y le sale el documento de la RGPD y meten los objetivos y para el PIA para imprimir el plan individual de actuación o como con tres siglas le llaméis que cada una le llamáis con tres siglas diferentes aprieten el botón y sale y lo firmo y que las hojas de inscripción aprieto el botón y sale y que el registro de participación en cada actividad pues la aplicación la entidad me ha puesto un formulario de inscripción en un área privada y meten ahí el dato y yo ya sé quién viene y la lista de los que se quedan al comedor está ya y no la tengo que ir persiguiendo y si me pone la asistencia de quien ha cogido el transporte para venir a la residencia pues ya me sale que he asistido ese día ¿me entendéis? no es tanto el KPI el beneficio es que si yo meto el dato me voy a ahorrar otra serie de momentos de registro de información si además a eso el dato si me permite decir oye que la tasa de empleabilidad y yo soy del área de empleo la tasa de empleabilidad ha pasado de un 4,2 a un 5,8 yo no sé si arriba del todo ven esa tasa pero como equipo tenemos que ir a celebrarlo esa es un poco la idea y que tengas la métrica de qué promedio de tiempo dedicamos en cada una de las intervenciones que hacemos cuántas intervenciones llegamos a hacer al año etcétera por eso te digo que sin quitar una coma lo que has dicho creo que la lista está más en lo que te va a permitir en tu día a día que no en que vayas a tener un KPI un cuadro de mandos maravilloso para ti pero comprado de pe a pa lo que has dicho venga más cositas dale había alguna mano por ahí levantada pero no encuentro ni dónde están las manos os desvolteáis y ya está hola hola Juanjo soy Juanjo de Plena Inclusión Región de Murcia yo quería hacer una consulta para ver si bueno no sé si te has referido a eso pero es tal o sea hay que registrar los datos en una base de datos que permita que permita luego utilizarlos exportarlos y compararlos y tomar decisiones etcétera pero esa base de datos se tiene que o recomiendas que se solape con el entorno de trabajo colaborativo va aparte lo digo por por eso que decías de trabajar va en la línea tiene que ir en la línea es decir tienes que estar trabajando directamente sobre el entorno donde se recogen datos por dos motivos uno porque cada vez que mueves estás cocinando y mueves la mezcla del pastel de un lado para otro tienes posibilidades de que se te caiga con los datos igual cuanto menos lo muevas más posibilidades tienes de que al menos no liarla pero sobre todo y fundamentalmente yo creo que hay dos elementos claves mi conclusión es sí registra directamente la base de datos que utiliza la aplicación y hay dos motivos fundamentales uno lo que dijimos la primera sesión sirve todo la protección de la información si están en un solo sitio es mucho más fácil cuidarlo estructurarlo etcétera además de que es más fácil que los tratamientos que te facilite la aplicación etcétera uno es simplificarle la vida a la entidad y eso tiene que ver con la protección de datos con el tratamiento etcétera a la persona que registra le da lo mismo picar aquí que picar en otro sitio solo lo que quiere es picar una vez entonces ¿por qué digo de hacerlo? porque esos beneficios de los que antes le hablaba a Elena si tienes una aplicación centralizada vas a poder tenerlos si no la tienes centralizada cada una de las aplicaciones de registro tiene que proporcionar beneficios y chicas no estamos para eso no hay tantas herramientas ni tanta solución es decir que tú consiguieras que tu equipo de intervención en el área A lo pudiera registrar en un access que has creado una carátula que has creado un tal que has creado un no sé cuántos tremendo a esas personas les es igual registrarlo hay que registrar en un CRM o registrar en una base de datos ¿qué ocurre? que la posibilidad de que un access directamente te dé la serie de beneficios avisos alertas documentos plantillas etcétera que te da un CRM es mínima ¿no? y Elena que se machacó hace 20 años y todavía sigue pensándolo el acceso a una herramienta maravillosa para guardar datos ¿qué es un CRM? y ahora vais a recibir ahora una aportación de gurú de la consultoría un CRM es una base de datos que hace cosas toma definición no la guardéis en ningún sitio un CRM es una base de datos registro cosas pero además hace cosas y te puede enviar un aviso te puede enviar una alerta le puedes asignar esa llamada a Elena y a Elena le llega un aviso de que a Nabel le acaba de asignar una llamada que tiene que hacer ella hay una intervención que Shana te ha pasado a ti Juanjo que la tienes que hacer tú y te la ha puesto para mañana y te llega un aviso una hora antes eso con un access es imposible si registras dentro te lo puede dar si registras en otro sitio alguien tiene que ser tan rápido como para que registres en otro sitio lo pase a aquella aplicación y haga la acción y te la devuelva a ese sitio y eso es complicadísimo técnicamente es que nosotros utilizamos un CRM que no sé si es el momento ahora de las lamentaciones pero utilizamos un CRM que se ha convertido más bien en un repositorio de documentos adjuntos y de muchos campos abiertos de redacción casi como un blog entonces no hay datos no hay números es como un blog es como el blog de un proyecto Juanjo que igual que tener un coche no significa saber conducir tener un CRM no es la panacea yo conozco entidades que hacen una gestión con el Excel que me quito el sombrero y conozco entidades con CRM que es un puñetero desastre al final tú te puedes comprar un armario del IKEA con 200 cajones y acabarás teniendo un calcetín en cada cajón y eso es casi peor que tenerlos amontonados encima de una silla entonces o sea que tener un CRM no es garantía evidentemente la única garantía que da las únicas conclusiones que tengo yo de tu organización sin saber ni siquiera el CRM son dos una en su momento alguien en la organización ya tenía claro que necesitabais un CRM dos cuando queráis o retomar este o montar otro va a haber experiencias va a haber experiencias negativas que van a echar para atrás a un conjunto de gente esas dos conclusiones esas las tengo muy claras el resto no sé cómo avanzará espero vuestros deberes de esta tal y que ponga cuál es ese CRM y trabajarlo ahí venga más cositas que digáis por ahí no sé dónde encuentro todas las manos levantadas vosotros vais entrando y si venga más cosas venga los que no por favor mutearos el o sea si es para hablar perfecto si no mutearos el esto venga alguna preguntita más alguna cuestión más que tengáis por ahí más dudas más aportaciones a ver alguna cosa más vale he desactivado el audio de de alguien de por ahí venga alguna aportación más es la una hora como sabéis yo tengo tengo el ratito si queréis alargamos si alguien tiene incluso alguna consideración alguna duda venga más cosas no yo solamente decir yo me llamo María José soy de la asociación AMITRES de Tres Cantos de Madrid soy familiar vale tengo un hijo con discapacidad y bueno participo en la asociación y solo decirte claro no me pilla tan de cerca yo también provengo profesionalmente de programas sociales del tercer sector pero no me pilla tan entonces lo único que quería era felicitarte porque me parece que completo informativo ameno siendo un tema complicado y he estado encantada o sea que realmente esto es lo que quería decirte en la asociación trabajamos todo lo que podemos pero no tengo demasiados elementos como para poder dar muchos más datos porque hasta ese punto no los conozco pero bueno que decir solamente eso María José tres cosas va una solo había dos cafés pagados uno lo tiene María José si alguien más quiere hacer alguna aportación así como positiva ya falta un segundo café de momento María José ya tiene uno segundo bueno evidentemente agradecerte el comentario me ponen a hacer estas cosas porque soy el que menos sabe pero el que más charla y se chiste si tengo anécdotas y cosas de estas y consigo que se duerma un porcentaje menor de la gente que algunos compañeros que tengo pero sobre todo me parece absolutamente importante has dicho una frase has hablado 20 segundos pero has dicho soy familiar no tengo muchos más datos y no sabría qué decirte tú eres el destino de estas sesiones o sea un familiar implicado en una organización debería poder tener a su alcance un cuadro de mandos con una serie de indicadores que permitieran aportar más allá de lo que seguro aportas económicamente porque habrá cuotas habrá copagos habrá todo lo que sea más allá de lo que aportas como voluntaria que seguro que las mil horas y las mil actividades las haces más allá de la labor de ser madre de personas que requieren unas atenciones seguramente diferentes al resto tú deberías poder ayudar a tu organización a tomar decisiones y eso no se toman sin datos y eso no se toma una vez al año en una asamblea que te envían un chorreo de 400 páginas con el cuadro de no sé cuántos la cuenta de resultados el balance el panel no, no, no se hace sabiendo a qué tipo de gente atendemos se hace sabiendo cómo está evolucionando se hace sabiendo cómo vamos de pasta se hace sabiendo cómo tal y eso es lo mismo que yo intento en estas sesiones que sé que son duras por definición que es ponerla al alcance de casi cualquiera que esté al otro lado las organizaciones deberíamos hacer lo mismo poner la información al alcance de cualquiera y por tanto pues tengo que hacer cosas accesibles entendibles cercanas etcétera 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 aquí los de caravaca aquí los de caravaca oye pues también si son fiestas pues son fiestas nada simplemente os quería decir una de las cosas que os comentaré la semana que viene es que es muy importante tener la capacidad de abrir al público esos indicadores lo cual no significa ser transparentes del todo es peligroso porque entre transparente y translúcido no bueno hay que intentar dar el máximo de información posible y tener la capacidad de hacerlo en alguna de las aplicaciones que os presentaré el próximo día puedo coger un enlace y enviaros el enlace y ya estaríais accediendo a los resultados de cada semana del club de fútbol sala de mi peque y lo podríamos colgar en la web y lo podríamos enviar mensualmente a las personas de usuarias de no sé cuántos no entonces bueno que quiero decir que esto sois un sector iba a decir somos pero en este caso sois un ámbito en el que todavía estamos con los papeles que imprimimos y a la salida de se lo damos a las familias ¿vale? bien y a lo mejor hay que continuar haciéndolo porque no hay el perfil tecnológico porque no hay el canal de contacto pero tenemos gente muy mayor que a su vez sus tutores sus padres las personas que nos acompañan son muy mayores todo eso tiene que seguir estando y estamos para atender al 100% de las personas pero si al 60% lo podemos atender de maneras automáticas os vais a ahorrar el 60% del esfuerzo esto nunca quitará la atención directa a la persona que lo necesite pero por favor no empezar a pensar que se pueden hacer encuestas enviar un enlace por whatsapp y que alguien te haga una encuesta y recoger esa información y analizarla en ese mismo momento la encuesta si no habéis utilizado Mentimeter en vuestra organización no sois una organización como Dios manda Mentimeter hace unas cosas tan chulas para hacer encuestas tan fáciles tan bonitas tan divertidas gratis hasta tres consultas y que las envías por whatsapp y la gente te responde en ese momento y tú tienes allí un grafiquito sobre si les parece más interesante asfaltar la entrada o pintar la fachada pues vamos a preguntar luego haréis lo que queráis pero le estáis preguntando a las familias y eso les llega por whatsapp lo ven y se sienten parte de y eso lo mide automáticamente medir es recoger adecuadamente la información Mentimeter te recoge en una puñeterita aplicación se llama así Mentimeter tiene un nombre que no da mucha confianza pero se llama Mentimeter y luego desde el móvil pones ponga usted Mentimeter y el 46, 27, 8 y te salen las preguntitas mis peques y yo para el cumple de mi mujer mi mujer escogió sus regalos de cumpleaños desde un Mentimeter ¿vale? entonces eso eso es implicar a las personas ¿no? y he aprovechado este rollo con la aportación de María José porque al final son destinatarias de la medición vuestra responsabilidad es recoger adecuadamente y que cumplan todos esos criterios que hemos dicho pero al final la medición tiene que ser ahí está gracias de Clara AppCom para todos es que solo me parece gracias Clara pues eso Mentimeter es una aplicación chulísima está también en aquella página de tal en la parte de encuestas hay un montón más algunos habréis utilizado otras si estáis en los scouts habréis utilizado algunas otras que los scouts tiran muchos de ellas bueno pues cosas de estas venga alguna aportación más que tengáis por ahí alguna cuestión más que tengáis que hacer suerte que no cobramos por horas pero al final aquí nos alargamos lo que sea necesario venga si hay alguna cuestión más alguna aportación intentar enviar los datos intentar hacer una reflexión es muy rápida esto os tiene que llevar muy poquito pero nunca está de más hacer una lista de qué herramientas utilizo en la casa para registro de información nada Mar un placer los que tengáis que ir saliendo ya sabéis que a partir de la una todo lo que digamos es en la intimidad aunque se esté grabando pero si tenéis que marchar no os hagáis problema y ya está venga alguien más por ahí que tenga alguna cuestión más alguna aportación más si no nos vemos el martes que viene bueno vuelvo a Césiana yo lo único que se puede decir como resumen es que no sé ni por dónde empezar en el cuadro no me acuerdo exactamente la diapositiva que eran varios escalones y terminaba en tecnología no sé ni cómo empezar desde abajo sí que registramos datos obviamente porque al final necesitamos tablas para por lo menos saber el nombre de los socios el nombre de los trabajadores y el nombre de los usuarios pero vamos desde que tenemos un servidor físico hasta que escuchamos el Excel perdón perdón o sea te he dado la lista es como cuando vas al médico y te dice qué cosas no puede tiene que usted que dejar de comer y de pronto te empieza a decir y vas haciendo eso es algo así ha sido pues lo mismo me acaban de dar la dieta del bacalao vamos sí, sí tal cual pues mira si alguna de vosotras está en esa situación y por las risas de Tere alguna más por ahí que me estás contando Shana primero os hacéis un café juntas aunque sea virtual yo creo que hay veces que es esto de mira vamos a hacernos un café al menos nos contamos las penas yo os diría yo os diría que si tuviera que empezar por algún sitio y tuviera tantas 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 cosas por hacer ejercería lo mismo si estuviera saliendo del médico y te hubieran dicho todo lo que tienes que dejar de hacer ¿cuáles serían las dos preguntas que te harías? sales del médico no de un nutricionista de quiero operación bikini no, es usted tiene que dejar de comer Tere, Shana ni esto ni esto ni esto ni esto ni esto ni esto ¿qué dos cosas o tres nos preguntaríamos? va, venga, va pregunta de trivial va, liberaros ahí vaciar el os desmuteáis y decir va, las preguntas sales del médico te ha dado una lista de cosas el 90% de las cosas que comen te acaban de decir que no puedes ¿qué te preguntarías? dejar en las que sí puedo comer ¿no? no sé vale pero te da un palo sí, sí claro que sí pues ir a comerme lo primero por última vez lo que no puedo comer venga, va ¿qué cosas os preguntarías? yo creo que la primera todos tendríamos muy claro de ¿y qué pasa si no le hago caso? ¿vale? ¿para qué? ¿no? ¿y qué pasa si no? porque es que al final a mí, mire puede quitarme cosas pero ¿de verdad los donuts? y digo los donuts porque nunca van solos ¿de verdad los donuts? y los frutos secos pero esto no era bueno bueno, era bueno depende, depende entonces primero si no estoy haciendo nada si no hago caso de todo esto que ha dicho Pedro ¿qué va a ocurrir? en realidad virgencita, virgencita que me quedo como estoy ¿vale? pero entonces lo siguiente es ¿y si lo hago qué voy a conseguir? la ventaja de no hacer nada es que no vas a estar diferente a como estabas mañana tu organización sigue funcionando se siguen pagando nóminas y se sigue atendiendo además sois el sector más eficaz del mundo el sector más eficaz del mundo no hay sector en el mundo que tenga el porcentaje de eficacia de hacer lo que se tiene que hacer que nosotras nadie si esta noche tuviéramos que llamar a todos y cada uno de vuestros usuarios los llamaríamos aunque me pasaréis a mí las listas lo que no vais a pasar los deberes me lo pasaréis en lista Pedro llama a todos estos 30 aunque no les conozcas tú te presentas y les dices lo haríamos pero somos ineficientes entonces ¿qué pasaría si no le hago caso al médico? no pasaría nada ¿seguiríais igual? ¿seguiría funcionando? sí porque sois organizaciones que funcionan siempre ahora bien ¿qué pasaría si le hago caso? salud salud sentido común salud y pues tu organización va a ser mucho más saludable porque no se va a avanzar en que Shana lleve Elena lleva 20 años aquí Elena está tan sesgada por su experiencia como por los datos que maneja y si cada vez maneja menos datos cada vez su sesgo es mayor de la experiencia como si se gestionara igual ahora que hace 20 años entonces salud para la organización maneras de tomar decisiones transparencia todo eso que hemos dicho por ahí entonces vale ahora que ya es parece que sí que tengo más a ganar que a perder yo empezaría en esa escalera pone situación real de la organización y de verdad pararos un momentito olvidaros de gráficos de herramientas de tablas de cómo registro no es ¿cómo empiezo? tengo las personas adecuadas tengo experiencias en la casa ¿para qué mido? todo eso que ponía en la primera lo puse en esos escalones porque además me parece que son escalones a ir subiendo y ya está estáis registrando sí, todas lo tenéis pero pararos un momento olvidaros de todo lo que ha dicho Pedro y mirar a vuestra organización mirar dentro algunas de vosotras además en la siguiente vida en el último trimestre pues tendremos la oportunidad desde Sinergia de acompañar a a 4-5 y a lo mejor pues hacer ese procesito ¿no? más en detalle bueno pues maravilloso y ya está pero chica me alegro es feísimo decirlo pero me alegro me alegro de al menos saber lo que nos falta luego ya hasta dónde podemos llegar pero aquello que a veces si estuvierais en el ámbito de las drogodependencias de las dependencias estaríais diciendo pues el primer paso es ¿no? ser consciente de ellas bueno pues un poco un poco lo mismo venga alguna cosita más alguna mano por ahí o algún nos liberáis y hablamos un placer pues ya está si tenéis dudas recordad que tenéis en el MUDE hay un espacio ahí para preguntitas está mi correo por ahí también que cuando entreguéis esto si tenéis alguna duda algún comentario pues encantado la ventaja de ponerlas en MUDE es que si la ponéis la puede ver todo el mundo de momento en una semana o nadie entendió nada o nadie tiene dudas o o no sabéis ni que tenéis el MUDE y que se puede preguntar ahí sí pues gracias muchísimas gracias de nuevo seguimos nos vemos el martes que viene hasta ahora prometo hacer un buen ratito de ver aplicaciones y también prometo que será lo menos importante seguramente lo más entretenido pero lo menos importante de estas sesiones ala a seguir trabajando que seguro que eso suena como la cosita gracias a todas un placer gracias a ti un placer gracias gracias buena semana gracias hasta la semana que viene gracias muy bien muchísimas gracias gracias a todas muchas gracias chao hasta la próxima gracias